El Banco de Cuba El Banco de Cuba El Banco de Cuba Prometimos el domingo pasado Regresar a estas horas Acá en Madrid Son exactamente las 4 de la tarde por acá 10 de la mañana en Miami En Cuba, 9 de la mañana en Panamá Y en Ecuador Y por supuesto en Colombia También, una hora menos que en Miami Y digo esto porque siempre me gusta ubicar Tenemos muchos oyentes regados En todo el mundo En todas las partes Que nos sintonizan Y que por supuesto Tienen la oportunidad De acompañarnos En cada programa En cada video que subimos En cada noticia Que damos a conocer Como siempre Tengo el gusto De presentar A mi colega Ya le digo colega Él no habrá estudiado periodismo Pero es el colega de esta transmisión También, Roberto Álvarez Manager de la misma Como siempre le digo Y tengo hoy Porque ya he tenido Invitados del WhatsApp De alto aderaje En otros domingos acá A Una persona Con criterio propio Una persona que no conozco Ni siquiera Bueno, lo estoy mirando Ahorita cuando estábamos Acomodando la transmisión Lo estaba mirando por primera vez No nos conocemos personalmente Pero con criterio propio Ya han estado por aquí Ricardo Pérez Ha estado también Tony López Y hoy tengo Un gustazo enorme En presentar A un buen amigo Porque lo somos Desde que fundamos Este grupo Por WhatsApp Estoy hablando De Adrián Bernal Un abrazo hermanito Para ti Hasta allá Hasta Ecuador No te escucho Vamos a ver No Mira a ver Mira a Adrián Ahora Adrián Ahora Se escucha bajito No me No llega Adrián Caramba No importa Esto pasa en vivo Tranquilo Ahora sí Ahora sí ¿Estamos escuchando? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí Sí, ahora te escuchamos ya No, quizás Un abrazo Un abrazo grande Muy buenos días Igual que a Robertico Como siempre Un honor Una satisfacción Estar por acá Gracias por la invitación Una vez más Bueno, pues aquí estaremos Disparo Dispara cuadrangular con las bases llenas Gran slam para Luis Alberto Valdez Para Luis Alberto Valdez Con bases llenas Miren como están los finares Una remontada tremenda Finar del río Ha sido la tónica De estos juegos de pelota El que va adelante No puede dormirse Porque el que va atrás Le da alcance Y ahora sí les digo que A mi invitado de hoy Lo conocí en el año 2007 Primeros días del mes de mayo Después de haberlo hecho En la final juvenil de 1990 La dirección de la emisora Radio Guamá Había decidido transmitir El playoff final De ese año 2007 Los equipos rivales Pirandes del río Y Camagüey Recuerdo que jocosamente Le dije a mi colega Garamontino Que habían designado Para narrar conmigo En el primer juego Me da igual Pero en los restantes Yo cierro los últimos cinco episodios Pues me tocará gritar Pirandes del río campeón A lo que me contestó Trato hecho Será para mí entonces Escucharte gritar Camagüey campeón En un playoff De tres a ganar dos Camagüey Ganó el primero Confieso que me puse tenso Triste Preocupado Pero cuando En la noche de ese día De la derrota Nos dirigimos a la EIDE Donde estaban Los muchachos hospedados Pedro Miguel Fernández Sotolongo El ya desaparecido E inolvidable Fernando Hernández Alejandro El director de la ESPA Y quienes hablan Nos encontramos A los muchachos Con apagón Incluido Jugando Jugando al taco En una de las áreas De baloncesto De la EIDE Con una alegría No entendible Para nosotros Que habíamos llegado Preguntamos ¿Qué pasa muchachos? Y esa alegría Quintana Lorenzo Me dijo Nada profe Aquí no ha pasado nada Ganamos mañana Y ganamos pasado Así fue Entre muchas cosas Que sucedieron En ese juego En ese juego final Un batazo clave De mi invitado Pues Deshacía las esperanzas De Camagüey De derrotar a Pinar Años más tarde La vida Me dio otra vez La oportunidad De estar En una final La serie Número 53 Año 2014 Final Matanzas Y otro batazo clave De mi invitado Silenció Una afición Yumulina Que acariciaba La idea De doblegar A los medias verdes En la serie Del Caribe 2015 También cayó La boca Incluido A los narradores De ese partido Ya que Bueno Se preguntaban ¿Qué hacía bateando En un turno De tanta responsabilidad? Yo tengo hoy Se me hincha el pecho De poder Invitar A como yo lo bauticé Cuando lo conocí En ese año 2007 A mi ahijado Luis Alberto Valdez Gutiérrez Luis Un placer enorme Y muchas gracias Hermano Por estar aquí Gracias Qué bonito Muy buenos días Robert Adrián Adrián Quirín En España Muy buenas tardes Y un saludo Y un abrazo grande Para esta gran familia De alto grado Gracias por la invitación A juicio de Adrián Que tantos criterios Digamos Con base Con fundamento Yo le digo Disfruto Cada opinión que da Sobre cualquier deporte A juicio de Adrián ¿Ante quién Estamos presentes Adrián? En cuanto a cualidades Como atleta No sé si lo conoces Como persona Pero ¿Qué opinión te merece La persona que tenemos Delante En este programa? Uno de los mejores Chorescocs Que ha pasado Por el Beijón Pinareño A la hora de hablar De los mejores Chorescocs Del Beijón Pinareño El nombre de Luis Alberto Tiene que estar Un atleta Genuino Un excepcional Chorescocs Defensivo Ofensivamente No era Segundo de nadie Y muy oportuno Muy oportuno Eso sí Y que nos dio Muchísimas alegrías El Beijón Pinareño Yo creo que Bueno De mi parte Es un placer Y una celebración Poder estar acá Compartiendo con Luis Alberto Luis Hablaba yo en la presentación Ya casi finalizando De De los batazos Que has tenido La oportunidad de dar Porque hablamos De las categorías Estas mayores Incluso la juvenil Pero también Tenemos Batazos clave Estudios De personas Que Que nos han contado La Copa Yadier Pedroso De eso hablaremos Más adelante Una buena Conexión También En Iztapa Se te daban a ti ¿Cómo tú te preparabas Para el momento En que tú sabías Que un batazo tuyo Definiría una situación Determinada? Exacto Ahí como tú bien dices Tuve la dicha Y la suerte De De presentarme A esos A esos momentos Y sí Me preparaba Siempre muy Muy bien Para esos momentos Y gracias a Dios Todo Todo siempre Me salía bien Pero sí Sí me preparaba Muy muy bien Para ese tipo De situación De juego Oye Muchos Virlumbraban Que Por tus condiciones Te esperaba Un buen futuro En los equipos Cuba de béisbol Y ¿Por qué no? También pensar En un contrato Que ha llegado O que ha tocado Las puertas De muchos jugadores Cubanos Sin embargo ¿Qué fue lo que te hizo Entonces Decidir Salir de Cuba? Nunca tuve Como tú bien dices La suerte Y la dicha De Que me tuvieran Que me tuvieran Como decimos nosotros En la En la mira Para equipos Cuba Y Etcétera Pero no Yo seguía Yo seguía Yo seguía Preparándome Y jugando Y ustedes Veían los resultados Pero sí Tomo la decisión De De salir de Cuba No por Por nada Político No de eso Porque a mí No me interesa Nada de eso Pero sí Para probarme En un mejor En un mejor En un mejor En este caso Estamos hablando Del mejor Begol del mundo Que se juega Aquí en Estados Unidos Cuando me dejan Fuera De los De los Centroamericanos El famoso Victor Mesa Me dejan Fuera Bateando 4-11 Me recuerdo Y Y Y mi hermano Mi director Mi todo Alfonso Piola Se acerca a mí Y me dice Guajiro Eh No te sientas mal Tú sabes Pero Tienes que echarle Ahora más ganas Que nunca Porque mira Si tú A ti ando 4-11 Mira lo que te hicieron Que vamos a esperar Para más para adelante No te desanimes Tú sabes Alfonso Tú sabes Cómo es Alfonso Y esa fue Esa fue Una de las 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 Y en ese Momento En ese Momento Ante Parón Para los Centroamericanos Luis Alberto Era Champions Bate De la Tena Nacional Exacto Y era El Co-líder En En El Bateador Que Impulsaba El Empate Y La Ventaja Para su Equipo Exacto Estaba Estaba Así Mismo Bueno Antes de Continuar Con Otra De las Preguntas Que Tengo O sea Te voy A hacer Una Pero Esta Que Venía Venía A colación Aunque La Voy A dejar Para Más Tarde Tú Tú Recuerdas Aquellos Comienzos Tuyos Con Otero Con Orlando González Háblame De eso De Quien Tú Te Acuerdas Que Estaba Contigo En Esa Área Ya Como Atleta Que Quizás Llegó En Un Momento Determinado O Quizás Intentó Entrar En Las Series Nacionales Y No Y No Digamos Fructificó ¿Qué Recuerdas De Aquellos Tiempos De Tus Inicios Fueron Fueron Muchos Muchos Entrenadores Que Pasaron Por Mín Pero Exacto En Mis Inicios Otero Otero Orlandito Gutiérrez Más Conocido Por Hernani Y Esos Fueron Mis Iniciadores En El Begol Yo Me Recuerdo Que Vida Mía Es Béisbol Yo Nací Con Un Barrio Una Bola De La Mano Fueron Y Me Cantaron Y Más Más Seguido Entré En El Área Especial Llamas Sales Pero Ellos Fueron Mis Iniciadores Mis Dos Y Contigo Quienes Estaban Ahí Practicando Bajo La Égida De Esos Entrenadores Que Tú Recuerdes Algún Nombres Fueron Muchos Entrenadores Algunos De Llegó A ser Por Ejemplo Más Tarde Entrenador Del Equipo De Pinal De Río O Algo Así Claro 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 Ellos Eran Los Entrenadores En Las Seres Municipales Provinciales Pero En Las Seres Nacionales Era Gallardo Gallardo Que Le Toca Mucho La Vida A Ese Entrenado La Gallardo Ramos Entrenador De Pichero Alexis Un entrenador Que Tuve También En Las Categorías No Hay 10 12 La Recuerda Claro Pero Gallardo Gallardo Si Gallardo Viene Conmigo Desde Los Nueve Años Hasta La Serie Nacional Y Después Que Creciste Un Poquito No Estaba También En Ese Equipo Un Muchacho De San Luis Que Llegó Ser Entrenador Del Equipo De Pinal De Río Es Entrenador Del Equipo De Pinal De Río En Este Momento Alex Andes No Lo Recuerda Es Que Son Muchos Demasiados Bueno Yo te voy a hacer Entonces Refrescar La Memoria Lo Tengo Aquí Él Va a Hablar De Ti Ustedes Coincidieron En Época Y Tú Sabes Quién Es Por Supuesto Adelante Amigo Ante Todos Buenos Días Y Gracias A Quintín Por La Oportunidad No Se Escucha Ahora Si Un placer Que Hayan Contado Conmigo Para Poder Hablar Brevemente Brevemente De Y Decir Las Cosas Que Vivimos Indistintamente Juntos Decir Que Conocido Juntos Cuando Estábamos En La Secundaria Aunque Es Dos Años Menor Que Yo Entrenamos En El Llamasare Con El Profesor Otero Y Ahí Empezó Una Amistad De Nos Aunque No Concedimos En La Mismas Categorías Pero Bueno Tuvimos La Oportunidad Inclusive De Jugar En Contra En Series Provinciales En Preslecciones De Béisbol Con El Profesor Otero De Dígase La I Dígase La EPA Con Resultados De Equipo Cuba Y Llegar Al Equipo Pinar De Río Yo No Tuve La Oportunidad De Estar Pero Bueno Siempre Le De Haber Sido Entrenado De Trabajar Con Él Para Que Se Estrechado Un Poco Más La Mitad Así Que De Jugar Berto Valdés Sociales Que Yo Tuve La Oportunidad De Ver Yo Siempre Lo Digo En Todas Partes Tanto Él Como Nero Oliveira Repito De Los Que Yo Tuve La Posibilidad De De Ver Los Que Lo Que Yo He Seguido Por Por Coventura Pero En El Espacio Que Él Podía Filar La Fluidez Que Tenía Y Elegancia Creo Que Marcaron Una Diferencia Cuando Jugaba Creo Que Esa Combinación De Doble Play Que Después Lograron Cuando Pasaron A David Castillo Segunda Es Y Lograr Ese Campeonato De La Serie 253 O Don Luis Alberto Fue Un Balboate Que Fueron Momentos Litos Cuando Pudimos Compartir Compartir La Amistad Verlo Jugar Alguien Muy Sencillo Muy Natural Muy Humilde Alguien Que Se Esforzaba Día A Día Y Por Eso Creo Que En Gran Parte Le Lle Lle Mandamos Un Salud Muchas Bendiciones Cosa Buena Y Al Grupo Alto Hora Que Saben Que Yo Soy Fiel Seguidor De Ese Grupo No Me Pierdo Un Día Leo Todos Los Mensajes Leo Los Audios Me Actualizo Deportes Deportes Que He Aprendido Mucho Con Ustedes Por La Diversidad Y Con El Buen Criterio Y Con Los Buenos Conocimientos Que Cada Uno Emite Su Criterio Creo Que Estoy Opulioso De Formar Parte De Ese Grupo He Aprendido Deportes Y Siempre Estoy actualizado Un Saludo En Especial A A FED Que Con El Que Más Comunicación Tenga ¿Qué Te Parece Luis Tremenda Tremenda Sorpresa Que Me Diste José Y Yo Venemos Desde Pequeñas Ligas Él Es Mayor Que En La Categoría Pero Éramos Muy Apegados Muy Juntos Muy Juntos Hasta En Los Entrenamientos Fiddeando Rolling Siempre Yo Conversábamos Mucho De Béisbol En El Campo Gordo Y Sí José Y Yo Tenemos Muy Buena Relación De Siempre Tuvimos Buena Relación Oye Robi Antes de Formularle La Pregunta Luis ¿Han Llegado Algunas Sorpresas Más? Hay Uno El De México Todavía No ¿Quieres Entrar A sorpresas? Voy Primero Voy Primero Entonces A La Pregunta Para Ir Balanceando El Programa Drian Que Está Con Nosotros También La Pregunta Que Le Suba Por Favor No Se La Cae Porque Cosa Que Quieren Comentar Le Preguntar Entra Sin Ningún Tipo De Problema Estamos Siguiendo Un Guión Porque Precisamente Hay Personas Que Tienen Urgencias Y Hemos Ido Dándole Paso Pero Estamos Abiertos A Luis Luis En Febrero De 2017 Se Hablaba De Un Contrato Firmado Por Ti Con Los Tickets Del Detroit El 1 De Marzo De Ese Año En Una Entrevista Que Diste A Ciber Cuba A Una Pregunta Sobre Tu Sueño De Llegar A La Gran Carpa Dijiste De Esta Manera Me Estoy Preparando Para Eso Si Mis Compañeros Han Llegado Porque Yo No Puedo Llegar Mi Sueño Es Llegar Ahí Y Dar De Mí El 100% Para Ese Equipo Que Yo Firmé Y No Solamente Llegar Sino Mantenerme Yo Leí La Entrevista Y La Pregunta Entonces Se Impone ¿Nos Puedes Contar Qué Pasó Después De Eso Si Ese Año Firmó Un Contrato De Liga Menor Con Los Tigres De Detroit Yo Estuve Dos Años Dominicana Como Ustedes Saben Fueron Dos Años Bien Duro 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 En Todo Tipo De Sentidos A Un País Nuevo Cultura Nueva Gente Nueva Que Años Bien Duro Entonces También Me Demore Dos Años En Dominicana Sin Papeles No Tenía Papeles Todos Los Equipos Los Estaba Ofreciendo Alta Cifra De Dinero Yo Sin Papeles Y Gracias A un Entrenador Que Como Decimos Nosotros Y Gracias A Esa Gran Persona Pude Firmarlo Pero También Agradecerle Alex Sánchez También Se Ocupó De Mi Niña Porque Yo Tengo Una Niña Que Nació En República Dominicana Y Gracias A Alex Sánchez A Alex Sánchez A Tamara A Campo Que Campo Hoy en Día Es El Papá De Roberto Campo Un Prospecto Que Tiene Los Tigres Detroit A Isel Que Se Ocuparon De Mi De Mi Familia Como Que Como Decimos Nosotros Nos Acogieron Y Gracias A Esas Personas Pude Desempeñarme En En Lo Mío En Conseguir Ese Contrato Del Día Menor Que Como Usted Bien Saben Dos Años Es Demasiado Tiempo Para Un Polotero En Dominicana En Cualquier País Cuando Estás Buscando Firmas Demasiado Tiempo Eso La Try Out Show Que Try Out Dos Tres Por Semana Pero Sin Papeles No Tenía Papeles Los Escabos Decían Si El Muchacho Está Bien Está En Últimas Condiciones Pero No Tenemos Papel No Tiene Nada No Tiene Una Residencia No Tiene Nada Y Sin Eso Ustedes Saben Que La Agencia Libre No Sale Y Yo Entré A República Dominicana Yo Entré A República Dominicana Vía Marítima Yo No Entré Legal Y Se me Hacía Más Difícil Todavía Pero Gracias Alex Sánchez Pude Conseguir Un Contrato Ese Año De Lías Menores Con Los Tigres De Detroit Autoseguido Viajó Para Estados Unidos Con La Visa Del Equipo Para El Complejo Que Tienen Ellos En Lakeland Aquí En Florida Lakeland Queda Entre Orlando Y Tampa Y Ahí Estuve Empecé Empecé Por Los Primeros Días Empecé En Extender Que Es la Clase Más Baja Acondicionándome Al Equipo Al País A Todo Al Idioma Al Principio Es Súper Súper Difícil Pero Nada Me Subieron A Clase A Ahí Fue Donde Más Jugu En Clase A Después Me Doble A Ahí Estuve Como 15 Como 15 O 20 Días En Doble A Y Después Me Suben A Triple A Y Termino En Triple A En Toledo Ohio Con Los Mutants De Detroit Y Ahí Termino En Triple A Con Los Tigre Y Por Qué Y El Nome Roberto Al Que No Me Conoce Sabe Kitín Si Te Conoce Más Yo Soy Nuevo En Esto Y Para mí Es un honor Que Kitín Me da La Oportunidad Vamos a Algunas Preguntas Kitín Hasta Que Entre O Si No Entra Pasamos Para Otra Te 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 Humberto, mi hermano, siempre he dicho que la Grandes Ligas no es solamente el talento lo que te lleva a triunfar, también es la suerte. Y el manejador o la persona que te maneje. Eso es lo principal. Yo pienso que sí. Y yo he visto muchos jugadores como tú, tú no eres de la excepción, que han tenido muy buena calidad en seis nacionales y han llegado a Estados Unidos y han caído en las manos equivocadas. Y no han podido triunfar como se esperaba. Mi pregunta es, mi hermano, cuando tú te viste en la AAA, ¿qué pasó que te fuiste, que no continuaste? ¿O fue que tú decidiste terminar con el baseball o sigas activo aún? Cuéntanos un poco, porque no sabemos un poco de esa. Robert, como tú bien dices, esto es un negocio y lo número uno es el agente que te representa. El agente que te representa. O sea, ya es que cayendo yo en Dominicana, caí en las manos equivocadas. Porque las personas que supuestamente me sacaron a mí, eso sabían de todo menos de pelota. Y yo sin agente, tuve un agente ahí que no voy a mencionar nombre, aquello me mandó un par de tenis y dos bates y más nunca lo vi. Y solito yo, solito, guapeando, yo mismo comprándome, imagínate, tú sabes cómo es esto aquí, Robert, lo caro que son los implementos deportivos. Y en ligas menores lo que te pagan a ti son 600 pesos, para que no lo sepas, 600 dólares, quincenal. Tú sabes, Robert, que eso aquí no, 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 no tiene nada que ver. Y yo solo, yo solito, comprando mis implementos deportivos, esos son cosas que la gente no sabe, que la gente desconoce. Entonces, son cosas duras, yo solo, sin agente, imagínate, qué peloteros en ligas menores, yo los veía todos, desde que están en el tender, en la ruta, ahí, en el mismo complejo. Todos esos peloteros tienen agente, está representado por un agente, ¿sabes? Y yo sin agente, sin nada, yo solito, 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 guapeando, guapeando, hasta que llegara a triple A. Y ahí cuando me vi ahí, dije, guau, esto es un paso de jugar con mi compatriota, con mi amigo y mi hermano, José Iglesias Candelita. Y yo, guau, esto es un paso aquí. Pero, nada, al otro año se acabó la temporada, al otro año comienza de nuevo el sprint training. Y ya cuando hay una época que ya cuando termina el sprint training, ellos ponen los rosters, los equipos, para tu inter, para diferentes ligas, para la clase, para la corta, para la media, para la A, o la A, o la A, o la A, etc. No aparezco en ninguna lista, no aparezco en ningún listado. Ya, yo soy un pelotero de 27 años, tú sabes que aquí en Estados Unidos con 27 años, ya eres demasiado, para ellos, demasiado, ya, eh, veterano. Y no aparezco en ninguna lista, digo, le digo a los entrenadores, y esto, que, o sea, no estoy en ningún lado. En extender, estaba en extender, en la primera, en la última. Si termine este, yo termine en triple A, ¿por qué no estoy aquí? Pedí una, o sea, una reunión, no, que alguien me diera la cara, me explicara, tú sabes. Me puse bien molesto, y tú sabes, de, 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 terminé, eh, salirme. Claro. No, no, eh. Y entonces, 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 una cosa, eh, para los, para los que están en, para los deportivos, para los peloteros que están en, 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 en Ligas Menores, eh, aquí, eh, aquí en Ligas Menores, digo, o sea, que había días que te decían, no, no, no vas a jugar hoy, no vas a jugar mañana, no vas a jugar pasado. Porque por el equipo, por, 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 por arriba, eh, dijeron que, hubiera una información que, va a jugar volando. ¿Sabes? Entonces, son, eh, como, como decimos nosotros, eh, muchachitos estos nuevos que todavía no han jugado ni, ni partido. Y ya uno, ya, un pelotero ya, con, con trascendencia, ya, con 27 años, con, con carretera. Eh, fue una, una de las cosas que, 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 que me chocó aquí, que, que, que chocan, que chocan. De hecho. Sí, claro. Es increíble. Ya, más y más le pasa lo mismo a ti. Exacto. Y a este año le pasa lo mismo. Eso. Claro, y con el que no sabe, con el que no sabe, como el que no ve, pues, realmente, eh, yo recuerdo que algunos de los comentarios, de esas personas que se dedican a denigrar al atleta, que no conocen, que hablan sin saber, eh, era uno de, uno de los más decentes, como digo yo, era, no, eh, cuando se preguntaba por Luis Alberto Valdés, no, no, se dedicó a, a echar libras y ya no, ya no, ya no, ya no está alto para Luis Alberto Valdés, no, sin conocer realmente esta explicación que por eso, eh, era necesario que, que tú no las dieras. Oye, cuando tú hablaste ahorita de que Víctor Mesa, eh, como decía bien, Drian, estabas el líder de los bateadores, estaba en un momento clave a la ofensiva, te dejó, eh, que no recuerdo, no recuerdo, ¿a quién me dijiste que, que fue la persona que se te acercó y, y te dijo, no te preocupes, y te echó la mano? Alfonso, 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 Alfonso hablaba mucho conmigo. Alfonso, aunque yo era de pocas palabras y eso, él me decía, sí, agarrado, pero, pero tú hablas, tú hablas, Guairo. ¿Qué usted tiene que, qué usted tiene que decir de eso, Alfonso Uquiola? Bueno, un saludo, antes de todo, y bueno, muchas gracias, nuevamente. Tremenda sorpresa, esta. Muchas gracias por darme, muchas gracias por darme la oportunidad, ¿no? De estar de nuevo con usted, y bueno, no se pongan celosos, pero muy especial con el aspecto, que bueno, hace muchos años, que no lo vemos personalmente, yo tuve la oportunidad que él tuvo en mi casa, que para mí eso fue una gran satisfacción, yo estaba aquí en Panamá, y mi esposa me lo puso, y para mí fue, vaya, un momento muy emocionado. Alfonso, busca un poquito ahí de claridad, ahí, donde, ajá, donde te podamos ver mejor. Ahí, 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 perfecto. Entonces, tuve la oportunidad de hablar un ratito con él, ¿no? Desde el club, hacía muchos años que yo no lo veía, y tú sabes, ellos, para mí son como los hijos míos, porque estuvieron conmigo en el equipo Pinal de Río, tú sabes, los momentos esos tan brillantes, que creo que fue uno de los momentos más brillantes que he tenido yo en mi carrera, como todo, como jugador, como manis, y creo que esos fueron los momentos más felices que yo pasé. Y le agradezco mucho a todos ellos que estuvieron conmigo en esos instantes, ¿no?, de la vida, que son inolvidables. Como le digo, le repito un gran saludo para todos ustedes, y especial para ti, Guajiro. Gracias. Que, coño, me da una vez más, me da tremendo alegrón poderte ver por el vidrio, como decimos nosotros, y no personalmente, creo que Dios primero, Dios primero algún día vamos a vernos en vivo, como lo veíamos antes, y poder enfrentar las manos, Guajiro, y poder escuchar. Te digo, y te repito, una gran satisfacción, Guajiro, y gracias a ustedes, muchachos, por invitarme de nuevo a estar en este programa tan maravilloso. Tú, todo el mundo decía, Alfonso, que había que sacarle las palabras, ¿cómo tú te las arreglabas para conversar con él? Bueno, mira, él, para qué te voy a decir, yo decía, yo tengo un equipo de guerrilleros, y tengo hombres que, lógicamente, son sumamente importantes, no solamente por la calidad deportiva que tenía, sino por la calidad humana. Y te digo, y te repito, no es porque él está ahí, yo un día se lo dije a él, y él lo sabe, porque tuvimos un problemita ahí, que después, vamos a resaltar los equipos, que son cosas que suceden dentro del béisbol. Y yo un día, inclusive él se sentaba siempre al lado mío, y al lado del hijo mío, ellos siempre estaban sentados, la parte de arriba del banco, y no hablaban. Y entonces yo un día paso por él, estamos de juego, y le digo, ven acá, y tú, tú eres muro. No, 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 porque yo no sé ni cómo tú hablas, tú no dices ni buenos días, yo no sé el tono de vos tuyo. Tienes que hablar un poquito más, no me dijo nada, me hizo así con la cabeza, porque él no era muro. Él tiene tremenda calidad humana, eso que lo estoy diciendo hoy, después va adelante, si tenemos tiempo vamos a conversar. Claro que yo no sé. a su personalidad y las cosas que sucedieron, pero sí te puedo decir, era uno de los mejores que yo tenía dentro del equipo, como persona, como ser humano, como todo. Siempre lo fue, dentro del equipo. Así mismo es. Robert, tenemos ahí en producción una de las cosas que, porque Alfonso lo habló, yo estaba mirando algunas intervenciones de Alfonso, sobre todo con las personas de su incompleto, en una transmisión que hubo con Modesto Abuelo, con Julieski, y hasta Alfonso, a primera hora le cuestionaron en la serie del Caribe, dejar a Luis Alberto en un turno de tanta responsabilidad, en un momento tan determinado. ¿Qué pasó en ese momento, Robert, en el turno al bate, cuando cuando Luis Alberto vino a consumir su oportunidad? Vamos a ver. Nada, para las personas que cuestionaron a Urquiola y a Luis Alberto, lo que sucedió fue esto. Pudiera ser la última entrada, aunque todavía nadie ha calentado en ningún momento en el juego, ¿sabes? Por Venezuela. Bueno, sólido por el bosque de la izquierda, ataca hacia atrás, Castillo sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, y se quedó pequeño el estadio de la capital. Ahí va eso. Cuadrangular el batazo, el batazo rey del béisbol, va recorriendo las armadillas, Luis Valdés, que se lo conectó a César Valdés, anotando en carrera la segunda para el equipo cubano, las dos de la misma forma. El que el marcador ahora es 5 a 2. Así, señor. Con ese cuadrangular. Sí, habla, habla, habla. De la capital. Sí, yo decía, después miraron la tortilla, Alfonso, cuando dio el batazo, ¿no? Mira, yo te voy a decir, te voy a hacer, bueno, tú me conoces más o menos, pero yo, cuando yo dirijo, yo tengo que conocer primero a mi equipo, porque al contrario, usted dice, vamos a conocer al contrario, yo conozco mi equipo primero, porque yo tengo que saber lo que yo tengo. Y yo cuando he dirigido, siempre he sido independiente, si yo voy a dirigir, yo voy a dirigir, aunque hay cosas que hay que colegiarlas, pero en el juego de pelotas, en las decisiones, hay que tomarlas, he tomado yo siempre. Y no me ha importado que me cuestionen, que esto, yo sé lo que yo estoy haciendo en un momento determinado, puede salir mal o bien, pero así es Bajol. Y yo sabía el equipo que yo llevé, llevé los refuerzos, pero tenía la base del equipo nuestro. y sabía lo que estaba haciendo en cada momento. Lógicamente, cuando yo sitúo a Luis Alberto, ¿sabes que yo tuve una controversia hasta de una entrevista que yo dije, que nosotros, los narradores de nosotros, que era Rodolfo García y el otro, no se me acuerdo cuál es el otro, que teníamos narradores mientras estábamos ganando, cuando estábamos perdiendo, no teníamos narradores, que no había líder, que el equipo no tenía nivel. Bueno, una serie de cosas, a mí nunca me interesó nada. Inclusive, cuando yo hablo con el equipo, primer día del juego que estaban todos los pinareños, el único que no estaba jugando era David, porque tú sabes, estaba Juliets y no estaba Luis Alberto. O sea, estaba Luis Alberto porque se había quedado este muchacho del chorrete de Matanza. Y entonces cuestionaron, ¿no? ¿Por qué puso a los pinareños? Porque yo después en los videos, yo leo, eso me molestó a mí, yo estoy poniendo a la gente en mi equipo y los que se ganaron y los que me trajeron a mí a esta serie del Caribe. Y después de esto, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ellos son los que tienen que abrir titular. Y yo situé a Luis Alberto, Luis Alberto lógicamente lo situé en el campo y lo situé en un turno importante. No me acuerdo qué turno es, pero yo sé que era un turno importante y muchos cuestionaron eso, pero ellos no sabían que yo tenía todos los elementos. Luis Alberto venía en ascenso constantemente y venía de una tremenda temporada y era uno de los jugadores que más bateaban en el club, o sea, en los momentos que hacía falta era cuando más él producía y venía, como decía yo, de producir muchas carreras, jugaba muchas carreras y tenía una característica que él era un tipo ecuánime, un tipo, como decimos nosotros, no tenía nervios, no tenía mijos ni nada, era un tipo que era así y a mí me gustaban esos jugadores, lo único que no me gustaba de él era que era muro, más nada que eso, pero en el terreno con el guante y el batal se hablaba que era lo más importante y entonces lo situé ahí, inclusive cuando él viene ese turno, no me recuerdo bien porque esos juegos tú sabes, hubo mucha presión que esto fue y entonces yo tenía en mi gente y después vi el video, bueno, ahora viene Luis Alberto, debe haber un en mi gente y yo dije, bueno, que se vayan para casa y carajo aquí no va a haber aquí va a ser el héroe y lo dejé batear y metió el batazo eso que para mí fue una gran alegría y yo dije, bueno, ahí tienen para que no estén diciendo de que esto porque es pinareño que yo lo puse y así, bueno, cosas que suceden es mejor que son son regularmente normales, pero bueno, uno tiene que saber acatar y estar preparado para todo que va a dirigir que estar preparado para todo para lo malo y lo bueno pero es así y cuando vas a determinar una cosa tienes que tener valor para si sale bien salió y si no salió no salió así mismo Luis ya tú sí, dime Rob no, déjame aprovechar rápido antes que se nos olvide la interrupción ahí porque son preguntas que quiero hacer y que siempre he querido hacerla y Vardé aquí y se va a preguntarle a Vardé a Vardé y Urquiola ese momento de ese honrón porque me está preguntando mucho por este honrón contra Matanza que vi a Luis Alberto Vardé con lágrimas en sus ojos y lo vi ahí quisiera que Luis Alberto me diga si en verdad estaba llorando y la razón porque si se emocionó si pensó en Urquiola en los consejos de Urquiola si pensó en su familia más o menos mi hermano ¿qué pasó ahí? si el 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 motivo de esa lágrima fueron en ese juego yo hago un error en tiro yo hago un error en tiro entonces Alfonso yo miro Alfonso Alfonso me mira entonces lo veo que está haciendo así tú sabes entonces el fuerte mío el guante el fuerte mío el guante entonces yo dije ¿cómo voy a fallarle a Alfonso? o sea yo le tengo un aprecio y lo quiero muchísimo entonces vengo vengo en ese turno con base llena y él me dice es ahora no quiero no quiero después es ahora entonces entonces Víctor me trae a a Félix Fuentes que ya lo había ya lo había cascado ya en el campeonato con base llena igual le di tuve interraicente tú me decís un amigo de nosotros es de los espejuelitos ese me lo trae me lo trae de nuevo y Alfonso me dice es ahora no no hay no es después entonces ya estaba con eso del error y el error y o sea como que yo había como que yo lo había fallado a él ¿ves? y al colectivo de los entrenadores yo no ni familia ni nada de eso no fue por nada eso entonces me tienen dos extraes y me tira como una especie sin que por dentro bajito que esa bola bajita yo soy yo soy un criminal pesado a la suena asesino como decimos nosotros y le doy le doy le doy ese horror a Félix Fuentes que los narradores dijeron no un fly darle film un fly darle film y caejo así es mujer y eso ese fue el motivo que por ese motivo me emocioné tú sabes y y solté esa esa lágrima fue por Alfonso y cuando llegó a donde estabas tú Alfonso entonces que le dijiste tú no él no dijo nada porque él no habla él es muy muy modesto yo le dije viste viste que siempre hay oportunidad la pelota siempre te da chance a revertir las cosas y es así Luis antes de que tú entraras a la serie a la serie nacional por primera vez tú debutaste en la 49 ¿verdad? en la en la la 48 con Casanova creo que fue ah vale la 48 no porque yo recuerdo un año donde tú estabas por hacer equipo muchos creían que ya tú estabas listo para entrar en las series nacionales sin embargo ese año no te incluyeron en la selección recuerdo los desveros de Alfredito tu padrastro de arriba para abajo contigo el capitán San Luis pidiendo explicaciones estaba en aquel momento de comisionado Pedro Miguel Fernández sin más no recuerdo y Alfredito no te asustaba ni un segundo te dieron alguna explicación de por qué no estabas listo para entrar en ese equipo recuerdas ese momento no sí claro ese fue un momento que no voy a olvidar nunca en mi carrera eso fue llegando a nosotros del panamericano que quedamos campeón en Estapa México 2007 en Estapa en Estapa que los únicos en Lombillo 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 tremendo Lombillo Más HDS lo aprecio también lo quiero bastante cantidad me olvidó muchísimo Lombillo la forma de ser así parecía Alfonso así los tipos de esto fuera fuera un modo extra clase entonces los únicos tres peloteros que quedaron fuera de toda Cuba de todos los que fueron ese año para mediar fueron Lorenzo Quintana y Mel Garber y quien le habla wow y ese año nos dejaron fuera del equipo final de Río y me recuerdo que Susy el delegado me dijo Alonso me dijo tranquilo tranquilo que tú vas a hacer el señor del equipo final de Río para largo rato tú estás joven pero como quiera tú seas es una ilusión viene de un equipo Cuba juvenil campeón ya tú ya tú eres con la mentalidad que vas a entrar a ser nacional aunque sea para como como dice el pozo cada rato para comer comida pero estás ahí yo bueno después si me lo permite vamos a hacer vamos a hacer varias anécdotas que suceden entre los equipos y con este caso con la persona de el tiene que él a lo mejor no se recuerda como él empezó a jugar regular en la 49 empezaste en la 49 conmigo y él tú te acuerdas David Sánchez era el show de Pinal de Río Pinal de Río David Castillo entonces tú sabes yo hice un compromiso con él le dije mira este equipo yo voy a venir inclusive yo dejé la misión muy aquí y fui en la 49 para ir le dije mira este equipo es un equipo que está en plena renovación y se han ido casi todos los peloteros se habían ido del país y es un equipo que hace como 12 años que no va este es un equipo para un ciclo de 3 años por lo menos para formar un equipo de verdad tú sabes Pinal de Río igual que sucede en muchas provincias es las vacas gordas de los equipos que están como que en el pasto ellos nadie puede comer y entonces yo dije no no aquí en el pasto que iba a comer yo vine a armar un equipo y a mí no me interesa nada lo que tenga que hacer lo voy a hacer la 49 para mí es como un diagnóstico es como un médico que va a hacer un diagnóstico a ver qué enfermedad y después lógicamente utilizar la medicina como decimos nosotros en la 49 no me acuerdo nosotros quedamos a medio juego perdimos un juego en San Luis con la isla que ese juego le dije a Candelario que hay como dicho vamos a jugarlo en Pinal de Río porque aquí ellos se emparejan y este juego es decisivo para nosotros entonces no que el partido que hace el juego está aquí olvídate del partido y de todo este juego es importante y entonces no no hay que jugar y vino este que nunca había dado un jorrón el queche el sobrino de Juanito nos dio un jorrón pues a Rayfield tú te imaginas Rayfield estaba a 299 y dio un jorrón y nos jodió el juego entonces ya no clasificamos y entonces fue que yo dije bueno ya yo hice un diagnóstico de todo y voy a levantar todo lo que yo quiero hacer un levantamiento que es lo que yo quiero entonces fue que vino el famoso ese atípico concentrado aquí hay que hacer un concentrado porque hay que formar un equipo integralmente desde los desarrollos de los valores hasta todo técnicamente todo pero hay que hacer un concentrado porque aquí está el éxito por la derrota y yo dije vamos a hacerlo entonces bueno tú sabes cómo fue eso que no había logística que esto bueno si ustedes no hacen eso no van a tener ni carajo ningún equipo así que mira a ver lo que usted va a hacer yo no quiero nada justificado yo lo único que quiero es que ustedes me garanticen el agua fría y la merienda lo mismo puede ser un huevo con pan con coqueta pero y yo medio oxida el otro a mí no me interesa y me dijo bueno me lo probaron eso y ahí empezamos ya yo cuando empiezo yo dije bueno para la serie 50 y ahí empezamos el entrenamiento y ellos se acuerdan yo me reunía con ellos y les decía mira en las dos rayas no hay enemigos pequeños ni hay invencibles aquí gana el que mejor lo haga en cada juego de estas dos rayas si nosotros lo preparamos bien no nos dan como nada nos dan como gopardoso el tren pero si ustedes tienen la oportunidad de seguir ese legado la tradición de Pinal de Río que Dios le ha puesto esto en el camino ustedes que ustedes pueden hacer historia nosotros podemos hacer un buen papel inclusive hasta ganar ellos se dijeron bueno ganar cuando eso tú sabes que había un tremendo equipo sin fuego con todo el mundo industriales ciego de Ávila todo el mundo tenía a todo el mundo todos los peloteros eso que hoy muchos están en Grandes Leagues y nosotros teníamos un equipo que era un equipo de como yo le puse la banda de los cuatreros era un equipo guerrilleros y yo les decía a mí me gustan los guerrilleros pero vamos a guerrilleros y entonces yo dije bueno aquí hay que hacer una serie de campeones quizás lo han puesto nunca supo eso pero bueno yo creo que sí lo supo cuando yo empiezo el entrenamiento me reúno con la gente que es tu pelota y después digo bueno yo voy a decirle a ellos todo lo que yo quiero y lo que yo quiero que cumplan no les voy a exigir ganar ni nada sino que jueguen al bairbol que salgan a jugar al bairbol y que tengan la mentalidad de las letras que ellos tienen en el pecho y que cualquiera gana que no crean en el contrario ni crean en nada que salgan a jugar al bairbol y entonces ahí hice yo los cambios que dije bueno Saavedra tú vas para primera ya Saavedra había jugado a la 49 unos juegos que me decían yo no puedo jugar porque yo no sé cambiar los pies bueno que te pisen los pies y vas para primera base y entonces meto a Saavedra para primera Madera que era jugaba a short tercero y field y tú vas para right field no profe yo jugaba allá pero vas para allá tienes que ir para allá y David tú vas a ser la segunda base de este equipo y Luis Alberto bueno muchacho eso fue un problema con David no sé si Luis Alberto se acuerda David no no yo soy el yo soy el short de este equipo y yo no voy a jugar segunda que esto si no juego no juega mira yo si tú yo te estoy proponiendo esto porque yo creo que es lo mejor y tú eres tú puedes ser una buena segunda base las manos tuyas no son malas pero tú tienes problemas con el tiro y esa es la distancia más larga y tienes muchos errores con el tiro y ahí yo creo que tú puedes hacer una buena combinación con Luis Alberto pero no no yo si eso no yo me voy y él se fue y él se fue del entrenamiento y él viró como a los cinco días viró escondido por el dogado nosotros estábamos en la formación entonces viene Donald Duarte porque Donald Duarte lo vio afuera y habló con Donald y entonces Donald viene y me dice ahí está David que él quiere hablar contigo porque él quiere incorporarse y le dice mira te voy a decir una cosa conmigo él no tiene que hablar nada es con el que tiene que hablar y justificar si es con el grupo que son los que mandan yo soy el director pero ellos son los que mandan y él cometió una falta de respeto si él está dispuesto a hablar delante del grupo y decir que tuvo el fallo que todo esto él va a entrar yo no tengo ningún tipo de problema cuando yo vine aquí a sumar yo no vine a restar a restar y Donald fue para allá entonces vino me miró me pasó por el lado y me dijo habla yo me voy hasta ahí de aquí no sé ni lo que tú vas a hablar y llegué y me fui y cuando viré me dice no no ya yo hablé del profe con el grupo yo quiero incorporarme yo sé que yo para él que todo el rey bueno vamos arriba lo que hay es que entrenar todo lo que te haga falta saber yo te lo voy a enseñar en segunda base dentro de mi posibilidad te voy a enseñar y tú vas a ver que tú vas y ahí empezamos y dice Luis Alberto bueno Luis Alberto si sabe eso como fue eso y le dije oye Luis Alberto y le dije mira tú vas a hacer el señor del equipo para ti dar y haga lo que tú hagas también no te me presiones ni nada vas a jugar todo el tiempo y olvídate de eso yo confío en ti ay lo metí lo metí bueno ese año tuvo un año discreto pero cumplió pero él cumplió que lo de él era defensivo yo decía yo lo que quiero es que ustedes me hagan doble play y que me hagan nada pero que yo necesito yo no necesito otra cosa lo otro va y viene porque él no era ese bateador todavía él todavía estaba en un proceso de acceso no era ese bateador inclusive estaba del octavo o no bueno y terminó al final del tercero quinto bate terminó en el equipo en el otro año de las 50 y ahí por ahí nos fuimos por ahí nos fuimos y ahí y armamos un equipo te digo ya ese era un equipo que estaba armado para un ciclo de 6 o 7 años para ganar o discutir pero bueno siempre no se puede ganar pero para estar yo le dije ya está este equipo está formado estaba formado con todos los hielos y ese equipo se formó de una forma tan sólida mentalmente o sea psicológicamente que era tenía más potencia psicológicamente mentalmente que técnicamente porque ellos estaban convencidos que era lo que a mí me gustaba ya éramos como una familia ese equipo funcionaba así y lo mejor siempre la dinámica del grupo funciona así que logramos eso era difícil que nos pudieran batir en el terreno y él te puede decir eso era una familia todos éramos una familia y gracias así funcionó el equipo ese que eso te digo para mí ha sido el logro más grande que yo he tenido este yo he ganado mundiales Panamericana y todo pero con ese equipo los impactos más grandes que yo tuve psicológicamente y las alegrías más grandes que yo quizás no las expresaba mucho pero internamente la viví fuerte con ese equipo que te digo yo lloré yo lloré te lo he oído cuando se me fueron porque se me fueron uno a uno y para el otro y bueno el equipo tú sabes yo me fui se desintegró que eso fue un dolor muy grande porque fue una lucha que nosotros tuvimos para armar un equipo que tú sabes que un equipo no se ama inclusive hay provincia en Cuba con todas las condiciones y nunca han podido ganar un campeonato y nosotros en menos de dos años armamos un equipo un equipo competitivo de verdad y a mí me dolió mucho esas cosas y todavía yo me recuerdo y me duele que se fueron yendo uno por allí y otro por allá bueno el equipo se desmanteló y bueno ya ustedes saben lo que sucedió después hay una anécdota que yo la voy a decir que él no la va a decir él no la va a decir pero yo la voy a decir pero en todos los equipos ahí tiene que estar preparado para encontronazo o sea encontronazo lo mismo con jugadores que con entrenadores yo nunca tuve eso nunca tuve problema con él pero bueno encontronazo desde el punto de vista positivo que siempre existe en el equipo también del equipo y yo tenía un método él lo sabe yo siempre quería que todos fueran participantes dentro del equipo de la victoria o de la derrota y yo creé un sistema que yo rotaba por la reserva a los muchachos no era por problemas técnicos sino ni por bajos rendimientos yo iba rotando los que estaban en la reserva y los que estaban altos en el equipo y entonces estaban ahí una semana en la reserva o una subserie y después iba incorporando para que todos participaran todos estuvieran en el hotel y que fuera un equipo como era lo que nosotros teníamos planificado casi un día venimos nosotros de una gira y entonces yo me quedé en mi casa y ellos siempre en la gira cuando llegaban iban a comer para el hotel y después iban para su casa porque él lo sabe yo no iba ni a mi casa yo iba a mi casa nada más cuando iba a lavar la ropa yo siempre estaba en el hotel con ellos y yo les decía a ellos y yo les decía a ellos yo no estoy en el hotel para vigilarle a ustedes yo no vigilo a hombres yo estoy en el hotel por un problema de ética un problema de profesionalidad y que yo dije que todos teníamos que estar en el hotel inclusive los que vivían que iban a ir a su casa pero que teníamos que estar en el hotel que ese era el cuartel de nosotros y así ellos lo acataron y así fue siempre estábamos entonces al otro día cuando yo vengo íbamos para juego el sushi viene y me dice coño profe hubo un problema entonces le dije que el problema yo lo que pensé era que alguno había tomado cualquier cosa porque había muchos que no iban a su casa y se quedaban y entonces dice el sushi el problema es que Luis Alberto se berrió y cogió una lata de Coca-Cola y la tiró contra la pared ahí frente al restaurante y yo dije ¿cómo? no, no eso sí no puede ser y Luis Alberto hizo eso no, no, no eso no puede ser eso no puede ser ahí va a haber problemas para que ustedes lo sepan si se tiene que ir del equipo se va y entonces le digo a sushi y ya alguien vio algo y dice el sushi no, no nosotros más o menos y yo andy el cocinero pero tú sabes que yo andy es de nosotros no hubo tantos problemas que eso no, no, no por eso no puede ser entonces al otro día vamos para el juego para el mítico ¿qué pensó Luis Alberto? ya yo estoy botado ya yo estoy botado y llegué y di el mítico y ni me entiendo de eso no sé si se acuerda si yo no me entiendo de eso y después cuando estábamos en el banco yo le dije a la gente venga para acá estaba ahí sentado donde sí pues se sentaba arriba así del banco con el hijo sentado arriba él no se sentaba arriba y le dije mira aquí muchachos sucedió una cosa y todos ustedes deben de saber quizás no lo saben pero en el grupo se tienen que enterar las cosas porque esto es un grupo y todos tenemos que saber lo que pasa aquí dentro del equipo ahí el compañero Luis Alberto nos fue berriado porque nosotros lo bajamos para la reserva una subchera una semana no sé lo que yo estipulo y rompió una lata de refresco en la pared del hotel pero él hizo eso por un problema de amor propio no sé por qué está mal hecho pero le voy a decir una cosa eso lo que lleva es fuera del equipo pero le voy a decir una cosa a usted mira primeramente él no se va del equipo él va a continuar en el equipo porque porque es uno de los mejores hombres que yo tengo en el equipo es uno de los mejores que hay aquí en disciplina en todos los aspectos y llegué y le dije no te vas del equipo tú te vas a estar en el equipo normalmente así que ya tú sabes los errores eso pasa yo tiré bate yo partí de todo pero bueno está mal hecho de tu parte así que no tenés problema no vas a pensar aquí que te vamos a botar no usted queda en el equipo y eso son cosas que son a veces el amor propio que sucede y uno tiene que estar convencido de eso y ahí siguió el equipo bueno aparte de ahí empezó a jugar y para allá y para allá y lo que metió fue el diablo y además la vida lo único que siguió igual no hablaba mucho él hablaba con sus guantes y te voy a hablar honestamente mira yo la gente decían que yo tenía unas manos que era prodigiosa que la que me daba el guante se quedaba que esto con los y yo vi muchos jugadores y jugué con muchos jugadores ustedes lo saben equipo cuba y jugadores con unas manos tremendas yo lo digo si no es porque yo nunca vi unas manos igual que la de con la facilidad que él tenía él tenía poco alcance que esto pero la que él se metía en unos bajos que yo cerraba los ojos y decía la cogió y como cogió esa pelota o sea que las manos que él tenía tenía una facilidad en las manos unas manos eran para qué decir él tenía un problema que bueno yo tengo que hablar a mí me interesaba que él me hiciera era lo que a mí me interesaba y me hiciera doble y eso él lo hacía tenía un problema que él cogía la bola y se apoyaba en el pie delantero en el izquierdo para tirar y no tenía ese apoyo en el derecho que es donde uno tiene que apoyarse para que la bola camine más lleve más fuerza y tiraba y a veces se quedaba en el aire y la bola no llegaba con esa fuerza primera pero él compensaba eso porque tenía una rapidez en sacar la bola del guante que eso era increíble yo diría que más que yo que la gente decían que no lo veían cuando entraba la bola ni cuando salía el guante pero ese tenía más rapidez de sacerse de la bola y eso compensaba y que yo dije yo no le voy a quitar eso porque yo lo que me interesa es que él me haga ¿entiendes? eso se lo quitarán después que esto le digan pero yo no le voy a quitar si yo lo que quiero es que él me coja la bola y me haga ahí empezó y ya lo había puesto era dentro del equipo yo estaba de quinto batear estaba de quinto batear no creer él sabe que él lo que bateaba después de él era el guante él lo que bateaba eran dos treinta dos cuarenta por ahí ya era un bateador impulsor de carrera una fuerza que cogió tremendo yo no sé dónde fue si comió carello caguama o carne de caballo o patestino pero bueno cogió la fuerza que yo fue y se hizo pelotero hizo un pelotero también y yo lo consolidó después en la serie en Cali se fue lo consolidó que él dijo ahorita hay una cosa a mí me dolió mucho aquello de que lo dejaron que esto por los otros tú sabes que el Pinal de Río no es por nada y yo no soy fanático yo soy pinareño 100% pero siempre hemos tenido el fatalismo ese que siempre nos han nos han renegado ¿no? y para hacer los equipos te estoy hablando desde el tiempo había que comerse una viejaca marchatrada como decimos nosotros para poder hacer equipo y a mí me dolió mucho eso y yo lo único que le dije mira tú tienes que pensar lo que tú vas a hacer lo que tú hagas para mí está bien hecho tú siempre vas a ser igual para mí esté donde esté pero bueno estos son momentos difíciles tienes que mirar para adelante y determinar lo que tú entiendas en un momento determinado yo en eso no me voy a meter en nada de lo que tú vas a hacer pero sí te digo que puedes contar conmigo que donde quiera que tú estés para mí ustedes son igual como se lo dije a Lorenzo se lo dije a Julio Alfredo esos eran guerrilleros dentro del equipo tipo guerrilleros de verdad y bien formados y cada cual tomó su rumbo y yo siempre respeté todo eso y lo voy a respetar siempre estén donde estén yo digo que son como los hijos míos no biológicos pero son como si fueran mis hijos porque como director fueron lo que me hicieron grande no fue el equipo cubano y panamericano que ellos guinipeno lo que me hicieron grandes de verdad me consolidaron de verdad como director porque aprendí mucho con ellos fueron ellos fue esa constelación de muchachos que bueno tuvieron la suerte yo tuve la suerte de estar con ellos en ese tiempo y se juntaron toda esa calidad técnica y calidad humana que esto es difícil encontrar bueno va entrando mucha gente y dice por aquí Pedro Luis Cosme y los otros mira los otros que quiero que me perdones tú sabes que me estoy fumando mi mechón esto lo hago yo esto es para coger cangros y espantar mosquitos no son igual que los de Cuba pero echan humo no hay problema si dime Robert oye si me equivoqué en algo Luis Alberto tú lo dices sin pena coño profe esto no es así aquí hay una personita que no estaban en los planos pero me parece importante entrarla y te va a sorprender a ti porque es un músico muy famoso de Cuba y ya comentó ya comentó por ahí por eso mismo espera yo yo te voy a decir una cosa si yo empiezo a hacer una anécdota con ustedes de los peloteros para qué decir el caso mismo lo Alberto sabe de Randy a Rosarello vino de Chory no yo soy Chory segunda de un mundial leí lo vi coger Rulli lo vi para allá y para acá y leí y lo llamé leí mira tú quieres que te diga los locos y los feos tienen que estar allá atrás tú eres loco y aparte eso eres feo tú no tienes el cerebro tú y uno da para estar aquí adelante Chory segunda y que se enter tú eres corre camino vete para allá atrás te voy a poner en el center para que corre y le quita la pelota le quita la pelota ahí tú tienes tramo para correr chocar con la cerca y chocar con el torneo pero en Chory segunda tú no tienes tú no tienes espacio así que ve para atrás mira donde está hoy sí así mismo Alfonso a ti que te gusta la rumba mira a quien tenemos invitado ahí oye es un placer no no la rumba ese es mi hermano ese es Mayito mi hermano Mayito Rivera caramba mira yo le compuse hasta le compuse un estribillo y le dije ahora es cuando ahora es cuando verdad verdad que sí compadre Mayito que tal caballero qué clase felicidad se siente de verdad estar aquí oye no podía más señores voy a dar un voy a dar un saludo y mi respeto grande a Luis Alberto y bueno al maestro que siempre lo queremos mucho eh la chiqui ya la puse ahí estoy en Long Island Nueva York señores desde Nueva York para que Pinar de Río entero lo sepa mira mira un momentico nada más para que cojan ahí mira Long Island New York estoy en la en la Broadway la 14 Street en la Broadway aquí para que sepa del hotel pero bueno para que para darle un para darle un un toque un toque bueno para darle un toquecito bueno así que estoy aquí mañana a estar viajando pero bueno caballero yo no me pierdo los programas muchachos solo me me pierdo eso lo veo y y ahora que lo cogí en vivo pero pero que felicidad mi hermano entonces estoy siempre siguiendo el programa eso lo disfrutó Mayito Mayito disfrutó todo eso a la serie 50 a la 51 nosotros siempre la 50 a la 51 todo y me di en el estadio y me iba para allá aquello fue lo más grande de la vida la remontada histórica la remontada histórica no se olviden en la industria la remontada histórica ayer 3 a 1 estábamos nosotros hay una foto histórica de Mayito con el pulón de Piranderrillo señalando así con la mano sí 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 todavía tengo la respuesta Mayito quería preguntarle a Luis Alberto la pregunta que le hice en el chat un padre que de roña me daba a mí cuando la tiraba con miedo así y para primera base y no sabía porque yo no lo explicó ahí pero a veces la tiraba arriba para arriba y decía pero con el brazo que tiene ese muchacho un padre que miedo tenía era cierto o qué estaba pasando ahí mi hermano no no para arriba ¿tú no te acuerdas que es mentira mía es mentira mía o es verdad mía que a veces tú sabes el problema yo lo expliqué ahí técnicamente él tenía ese problema de que apoyaba al pie izquierdo entonces la bola no llevaba fuerza pero él para arriba nunca tiró él tiraba más abajo pero tú sabes que era los agonizantes de los tiros era que la bola iba como en paragonia no llegaba y tú vayas a ver esperando por él se tiraba aquí allá y ¿qué es esto? y metí en el lado con un pasito con un pasito por esto pero siempre metí en el lado oye Luis que dé Luis que dé su explicación ahí bueno déjame terminar porque me tengo que ir para el aeropuerto ya me voy para para atrás bueno no estoy estoy en una gira tú sabes estoy en una gira por allá por Alemania el grupo mío se llama Mayito Rivera los hijos de Cuba todos somos de Pinar de Río todo el mundo todo el mundo es de Pinar y y ustedes saben que bueno llevo 11 años haciendo esta gira pero nosotros nada más que o pelota música y pelota es lo único que se habla ahí en la guagua y entonces una felicidad tremenda saludarlo a todos ustedes el canal ese está echando humo mi hermano ese canal es lo más grande del mundo te felicito no me pierdo los programas y y todas las figuras que han pasado por ahí todas las figuras he visto todos los muchachos los nuevos estos muchachos que están por ahí tú sabes los he visto todas las entrevistas y me siento muy contento esperamos que que Pinar de Río vuelva otra vez es lo único que yo sueño vuelva otra vez a a a los planos donde nosotros tenemos que estar porque nosotros tenemos una historia que verdad que que es digna de admirar nada a los muchachos jóvenes desearles bueno el mundo estaba buscando su vida su futuro pero que no se olviden que que para correr hay que caminar primero no 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 se puede correr sin caminar entonces caminen caminen a todos esos muchachos que están mirando que todos los muchachos que están en en la pelota jóvenes de Pinar de Río de toda Cuba señores muchachos primero hay que caminar y caminar firme para después buscar los logros y no se pierdan esa oportunidad es un consejo que le doy desde el punto de vista de de Pinar de Río nosotros somos pinareños de corazón y tenemos un historial con esos peloteros que nos han servido somos grandes un poco con toda humildad basado en esa grandeza del de de aquellos tiempos yo soy del muchachito que iba el Capitán Salud cuando estaba en segunda base entonces nosotros tenemos esa formación esa grandeza que nos da cuanto a los músicos como a los músicos como a todos los deportistas en general eso está inspirado en los peloteros de aquella generación que nos inspiraron nos dieron la grandeza y para la vana si no vas a ser grande tiene que ser grande igual que Lingo Pinar de Río era eso era eso es lo que nos motivó te lo digo de corazón y entonces todos los pinareños del mundo entero lo saben bien y entonces no también agradecer el trabajo que hizo Luis Alberto que es el invitado el trabajo que hizo los recuerdos todos lo recordamos mucho y lo que también lloramos lo dije en el chat cuando Ukiola se puso que dijo que lloró cuando aquel equipo así mismo lloró todo Pinar de Río lo sufrimos lo sufrimos en carne propia porque ustedes son el alma de nosotros el alma el corazón de nosotros entonces ya para no dilatar más perdónenme perdónenme que estoy emocionado pero no quiero dilatar más dime le debes una cosa a Pinar de Río le debes una cosa a Pinar de Río Mario tú quieres que te díate una cosa cada vez que yo ese tema que ustedes me hicieron que le hicieron al equipo ese tema yo lo tengo ese tema yo lo tengo grabado en primera plan y cada vez que yo veo eso ahí salen las imágenes de eso y ustedes voy a hablar honestamente yo lloro se me salen las láneas porque eso me da una emoción a mí tan grande tu no lo has visto el video si tu no lo has visto todo el mundo lo ha visto o no usted no lo has visto todo yo lo tengo vamos concretando que tengo el tiempo por eso mismo te estoy diciendo de vez en cuando ponlo Majito rápido Majito en parte somos familia después te explico somos de la Coloma con eso te lo digo con eso te lo digo con eso me lo dices todo dale nos vemos Luis Alberto el abrazo Luis Alberto gracias por todo gracias por todo un placer enorme un placer enorme un abrazo dale mi hermano un abrazo oye oye Luis bueno gracias para ir redondeando porque nos quedan invitados y el tiempo se va cortando y además oiga que sorpresa me ha dado Robert con Majito aquí incluso Majito había entrado escribiendo y Pedro Luis Cormes un buen amigo de Luis Alberto me decía habla Tigre oye mucho mucho recuerdo y Pedro es mi primera base desde los nueve años así que te puedes imaginar imagínate todo déjeme déjeme hacerte disculpa que me interrumpa Quintín déjeme hacerte no adelanto un dos en uno para que nos aclaren a todos la persona que hacía la alusión que te ayudó en la República Dominicana todo esto es inconveniente que pasaste allá todos esos dos años previo a tu firma con Detroit hace alusión que era Alex Sánchez Alex Sánchez hace alusión al center fielder cubano que también jugó Grandes Ligas a inicio de la pasada década también que pasó con Detroit no es cierto para que todos sabemos quién era Alex Sánchez ahora una pregunta que quería hacerte o sea énfasis fuiste campeón nacional recuerdo que fuiste campeón nacional juvenil en el año 2007 con Cormes con el bolo el hijo de Alfonso socio mío profesional con Quintana con Raúl del Lazo bueno con Alcantillito creo que estaba ahí en fin Alea en Macho Garbe Macho Garbe en Macho Garbe en Macho Garbe verdad Simano recuerdo Heike Lotero también también que fue exacto pero aquel equipo estaba bajo la dégida de Tirardo González que también llegó a ser director tuyo en la 52 Cede Nacional fuiste director titular de él incluso hasta con refuerzo fuiste ahí en depósito con su confianza en ti la temporada completa quería hacerte una pregunta relacionada Girardo ¿qué tanto te nutrir de la experiencia de esa enseñanza de ese grande de las paradas cortas de hijo cubano y pinareño especial que fue Girardo González imagínate que Girardo González es lo mismo que decir la Fonsu que hola yo del equipo final de Río por long time por largo tiempo Girardo fue la persona que terminó de pulirme ahí en los juveniles eso era todos los días todos los días bueno Quintín sabe a toda hora arriba de mí arriba de mí los peloteros que estuvieron ese año conmigo en los juveniles también lo pueden recordar me nutrir tanto tanto que a partir de ese año juvenil ya yo ya yo estaba apto para jugar con quien me dijo ya pero sí Girardo Girardo hizo un trabajo conmigo excepcional excepcional este año oro sí sí ya dale dale no decía Luis bueno ya habíamos hablado de los títulos Drian nos mencionó tienes dos oros en Juegos Escolares Nacionales en Villaclara en el 99 y en Santi Espíritus en el año 2000 ¿tienes algún recuerdo especial de esos juegos en particular o de alguno de ellos? sí claro eso fue bajo la tutela de Gallo de Gallardo nosotros de esa categoría eso fue eso fue algo algo grande fueron fueron mis primeras medallas de oro fue algo bonito Kittin fue algo hermoso tú sabes que el techo de un atleta es eso es al ser campeón oye ¿qué me dijo de esa categoría ese mismo equipo de Come Ponce Macho Lorenzo Quintana el querotero ese mismo equipo lo arrastramos hasta hasta los juveniles yo estoy intentando hacer un contacto con Cuba vamos a ver si se da más adelante yo creo que sí que se va a dar pero yo te quería preguntar también dentro de de tu carrera recuerdo que incluso yo llevé al programa Visión 27 a un gastroenterólogo si más no recuerdo porque habías tenido problemas en un viaje me parece que fue en Holguín por las provincias orientales que después tuviste asistencia médica y él nos hablaba de aquel momento en particular donde tuviste de baja y ese programa todavía lo tenemos guardado ¿qué otros médicos tú recuerdas que de alguna manera tuvieron que ver contigo por alguna otra dolencia que hayas sufrido durante tu carrera deportiva? no me recuerdo ahora el nombre pero yo él me operó de un quistecito que me salió aquí en la mano no me recuerdo ahora bien el nombre ¿el Mesomonte puede ser? no él me es parte de mi familia él me es un súper una una gran persona él tenemos una muy buena relación pero él me fue y tú se y tú se lo dirías y tú se lo dirías personalmente claro que sí siempre ¿el Mesomonte cómo es eso? yo puedo hacer una preguntita ahí a Luis Alberto si quiere que me la conteste si no porque yo siempre tuve eso en la mente y nunca se la hice sí ¿se puede hacer una pregunta? sí Alfonso sí en lo que Roberto me localiza bueno Luis Alberto y el pueblo siempre se sentaban juntico en esto yo le voy te voy a hacer esta pregunta ¿cuál era el tema de conversación de ustedes? porque tú eras el mudo y él era el hombre sin cabeza ¿qué te decía este bolo? ¿de qué hablaba? con el único con el único tipo que hablaba era con el bolo con el único yo digo cabrero ¿qué le dirá el bolo ese si el bolo yo le puse el hombre sin cabeza el bolo el bolo muchacho qué personaje ese compadre qué clase muchacho ese el bolo desde el aire tenemos el bolo juntos y tú tú sabes una anécdota una anécdota que tengo con el bolito en esa etapa de ir tú sabes ahí no había el bolo no había guante no había guantilla no había el bolo era la única persona que me decía venga a mi casa que yo te guardo para que tú hagas ese campeonato nacional él le daba todo a la gente todo se lo daba a la gente todo se lo daba a la gente el bolito todo qué clase bueno por eso tiene la madre y el padre que tiene el bolo ya para decirte a lo último el bolo llevaba ahí a la casa a un muchacho que era tomador y era el que le tiraba la chapita y eso para batir lo tenía la pareja y tú sabes lo que me hizo el bolo yo tenía una colección de botellas que me regalaban porque yo no soy tomador ni nada eso te estoy haciendo de Ron Santiago pero el muchacho era tomador y casi todos los días cada vez que iba el muchacho el bolo le daba una botella y un día voy a registrar yo muchacho el bar y le digo a la mujer mía acá pero si aquí faltan como 5 botellas pero qué está loco si aquí no entra nadie y le digo oye vamos a hablar con el bolo y hablé con el bolo y dime la verdad dónde están las botellas tú me buscas las botellas y dice bueno papi para buscar las botellas hay que sacarse del estómago al bronco le decían yo se la daba para embullarlo para que viniera todos los días le regaló todas las botellas ya te puedes imaginar oye pues nada volaba de Estados Unidos para México a las 3 de la tarde y no pudo o sea no entró a tiempo y ahora no tuvo que salir teníamos a Hermesomonte ahí que nos había hablado muchísimo sobre ti y por supuesto iba a participar en el equipo o sea en el programa junto con nosotros y hablando del equipo y hablando de todo sí dirán Alfonso el bolo es tremendo es especial cada rato iba para casa cada rato iba para casa de Ale y nos metíamos y nos metíamos ahí la noche entera jugando playstation ahí en casa de Ale eso era lo que le gustaba así mismo hablaban del bolo hablaban del bolo pero sé que te llevabas bien con sé que te llevabas bien con todo el equipo Luisito pero yo te veía hacer mucha empatía y te veía mucho en el banco además de con el bolo te veía mucho en el banco y qué significan para ti dentro de todo el equipo con el que repito te llevabas bien Rey del Ámbar es Junior Valiente el Ámbar el Ámbar andaba conmigo para arriba fue compañero de cuarto por muchos años Ámbar y yo éramos unos para arriba para arriba para todos lados igual que Colomita Junior Valiente siempre estaba arriba el avivando en lo que era el fildeo y eso en los entrenamientos y fuera y fuera los entrenamientos también pero como tú dices no con ellos sino con todos ellos desde que yo llegué a ese equipo todos en minuto cero todos Maybaro Renier León todos Norley Concepción Dona Raidel Hernández todos ellos todos ellos es como dice Alfonso eso era es que éramos uno éramos uno era la familia y eso era eso era lo que eso era lo que ah bueno mira ahí está ahí está dentro de las cosas que teníamos y que te envié y algunas fotos que estamos mirando José Leán Junior y bueno la Raidel no la pude encontrar pero él sí está por ahí bueno qué bueno que como tú decías ahorita desde chiquitico contigo oro en los juegos escolares oro en 99 y 2000 Villa Clara y Santi Espíritu después estuvo también desde chiquitico contigo en Iztapa Jorge Ricardo Gallardo decías que te agradeces muchísimo al Gallo Luis mucho 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 toda mi carrera claro el Gallo está trabajando conmigo aquí en Panamá en Panamá lo que pasa lo que pasa es que acabamos a hacer un contacto sí claro lo que pasa es que acabamos a hacer un contacto con La Habana porque el Gallo está de vacaciones y próximamente se incorpora en Panamá ¿verdad Gallo? yo estaba allá yo vine antier yo llegué antier vamos a escucharlo ahí lo tenemos un saludo y oye ese 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 tiene el Coupé oye tiene el Coupé en mi casa el Coupé de él está en mi casa casi toda semana pasa a buscar el Coupé ¿hasta cuándo? oye vamos a escucharlo Alfonso vamos Gallo otra vez de nuevo aquí compartiendo contigo en tu programa creo que es un programa que ayuda mucho ¿no? en el sentido de uno poder volver a representarse con a alcalde a la familia y al mar me dijiste que iba a tener a uno de los llamados prácticamente como decimos con los míos ¿no? porque comenzaron conmigo desde las categorías bien pequeñas y de verdad que de ese grupo muchacho que tuve donde comencé a trabajar la gran mayoría estuvieron conmigo también en las series nacionales donde los logros que tuvimos en las categorías pequeñas también tuvimos la gran suerte ¿no? de tenerlo también en las categorías en las series nacionales en este caso es Luis o Alberto siempre estuvo siempre fue un muchacho muy muy cada ¿no? siempre de un principio siempre nació con eso que se dice que tenía mano de de ser ahí gracias a ello ¿no? todo le fue bastante bien fluyendo desde las categorías pequeñas y en verdad ¿no? me ayudó me ayudó a mí y ayudó también al equipo que nos ayudó a ayudar a que fuéramos campeones en las categorías la categoría más difícil en el bígol cubano que es la categoría en Cidese ahí fue donde comenzamos nosotros allá el camino en todas las categorías Luis cuando llegó al hacer nacional llegó como el 100 así callado así estuvimos hablando con él tanto Alfonso como yo que era el que más estaba a tiempo con él que atendía todo lo que era la preparación y le dije que él podía tener que podía si tenía confianza podía hacer lo mismo que él hacía antes y ya lo hizo y no tanto como lo hizo sino como llegó en esa serie nacional que estuvo con nosotros al equipo tanto fue así que agarró tanta confianza que después se volvió un bateador bastante bien peligroso y bateador de la hora buena una de sus anécdotas fue el marrón que vio contra Matanza un juego que estaba bien arredado y le sacan un relevo que ese año estaba muy bien en Feli Fuentes yo había hablado con él anteriormente en ese mismo turno hablé con él y le dije más o menos que fuera por lanzamiento rompiente que él cada vez que venía a relevar en esas situaciones a pesar de que tenía una buena velocidad no se basaba en ella porque Víctor era el el que le llevaba el picheo y le mandaba mucho tirar lo que era rompimiento y gracias a Dios en un conteo casi que desfavorable el piche Feli le tira ese lanzamiento y luego le darle un jornón tanto fue así de la emoción de él que cuando llegó casi que llorando y los muchachos lo cargaron y de verdad ese juego no significó mucho porque ese juego casi casi fue el que conoció el triunfo en esa serie nacional y de verdad muy contento y bendecirlo por estar ahí contigo y que más que todo su familia tenga buena salud y él que de verdad se lo merece hermano es decirle así que él sabe que siempre he sido como un hermano amigo y un padre porque él comenzó conmigo y de verdad que hicimos una bonita amistad hay una neta desde que cuando estábamos en la serie del Caribe en Puerto Rico que bajamos temprano él estaba sentado con con el psicólogo y yo lo veía muy callado y yo le dije una cosa de la homocosidad a ver si se acuerda si se acuerda que lo diga bueno hermano como te decía en la otra parte felicitarlo y que tu programa sea bendecido ya que siga con con el éxito que tiene que va a seguir durante mucho tiempo o sea todo el tiempo que el programa esté ¿cómo se puede decir? el tiempo que el programa esté se esté realizando así que Luis salud para ti para toda tu familia escucha que nosotros siempre nos vemos antes que entre Alfonso ¿qué fue lo que te dijo en ese momento? yo se lo iba a decir yo se lo iba a decir porque Gallardo Gallardo no se lo dijo pero Gallardo después me lo dijo a mí es que el gallo me decía tantas cosas ¿tú quieres que te diga? porque yo hablo de verdad así yo hablo lo que yo siento ¿tú quieres que te diga lo que te dijo? díbe pero atrás de Luis Alberto había igual que una pila que teníamos nosotros en Muinero una pila había una pila escajo él lo sabe dentro de eso estaba Ale Sánchez que era amigo mío y andaban atrás de Luis Alberto loco loco y por ahí que esto que los y el gallo tú sabes lo que le dijo mira mira lo que te voy a decir estamos sinción mira a ver lo que tú vas a hacer tú mantente aquí todo el tiempo y ya mira a ver lo que tú vas a hacer tú tienes que estar aquí todo el tiempo con nosotros así que coño mira a ver lo que tú vas a hacer y Luis Alberto voy a hacer eso el gallo me hizo el mismo encuentro después tú haz lo que tú quieras pero aquí él o nosotros y este es el prestigio y el tipo asumió que bueno caramba que sí que sí te lo digo o no te lo digo lo que a ellos a veces le da pena pero nosotros tenemos que hablar las cosas como son claro y el tipo asumió y ahí estuvo todo el tiempo y se batió y ganamos oye Luis tenemos varias sorpresas más para ti y estamos ya prácticamente bueno todavía nos queda tiempo pero estamos en la recta quería preguntarte qué significó para ti yo estuve presente lo viví lo lloré con parte de tu familia el momento de tu graduación como licenciado en Cultura Física eso es algo eso es algo grande también tú tú ser ¿cómo es? licenciado fueron cinco años de carrera tengo que agradecerle mucho al tutor de mi tesis a Carlos Maya a Salvador al Zalba agradecerle mucho porque me ayudaron mucho pero sí eso es algo eso es algo muy bonito eso es algo muy bonito porque esa es tu 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 trayectoria no atlética pero docentemente tú sabes y yo yo era yo era yo era bien bien aplicado desde pequeño para el docente yo siempre he dado las dos cosas a la par el docente y el deporte y gracias a Dios pude pude licenciarme y muy muy agradecido con esas personas como yo te decía ahorita oro en sí dirían sí una pregunta que ahora recuerdo que llegaste al equipo cubo incluso al tope bueno todos te recuerdan en la serie del caribe te consagraste de cierta manera ahí pero también te recuerdo en el tope contra el equipo de Estados Unidos universitario que también se jugó en Capitán San Luis era el chorector del equipo cubo junto con Manduley si no mal me equivoco y bueno también te recordamos la serie de 2015 reitero que fue para ti estar en la combinación chorector segunda con nada más y nada menos y un 10 que hurriera imagínate tú ese el pelotero el número uno de Cuba en algún momento y ese ese tope de Estados Unidos fue bajo la tutela de Alfonso de Alfonso le ganamos los cinco juegos a Estados Unidos que barrieron en un equipazo tenía Estados Unidos tenía piches de 100 millas esos piches los vi yo aquí en Líos Menores sí pero no no Walker Bueller Walker Bueller es uno de los caballitos de los Dodgers Alex Brestman estaba en ese equipo están soplados están soplados están soplados sí y le metimos sí mismo Luis cada Capón se ponía a jugar también los 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 asones como decimos nosotros te veía suelto llegaste en un momento determinado que ofensivamente tú estabas suelto ya ese año ya ese año venía sí en ascenso totalmente en ascenso rápidamente rápido yo sé que tú estás cogido con el programa yo sé cómo funciona esto pero quiero decir la cuenta que se conviene Luis Alberto Vandejo claro yo siempre lo vi jugando desde que empezó el equipo de Río yo seguidor fiel de Piel de Río y yo sí estoy claro Luis Alberto Vandejo empezó que no bateaba mucho era buen fideador pero no bateaba mucho ya yo creo que Luis Alberto se fue de Cuba en su mejor momento al bate cuando era de ser bate el equipo de Piel de Río fue cuando yo pienso que yo digo que si te hubieras quedado es que también no está en las circunstancias de la vida no pero es lo que contó al principio imagínate bateando 414 lo vetan de hacer entonces quisiera en Matanza en Matanza quisiera quisiera como se llama agradecerle mucho porque trabajaron mucho trabajaron bastante cerca conmigo en lo que es el bateo a Gallardo a Pototo a Roberto Medina a Robertico Medina que nadie habla de ese tipo ese tipo es un fuera de serie es un loco un caballo loco Robertico Medina Rogelio García el rojo de los palacios Alexander Luquiola y los entrenadores de la reserva que nadie habla de esas personas de los entrenadores de la reserva y esa gente hace un trabajo excepcional porque esa gente tiene que tener mantener a los atletas full en óptimas condiciones para cuando un director de un equipo decida subirlo al equipo y de esa gente nadie habla y quisiera agradecerle con el alma a todos esos entrenadores desde Italia y para Luis Alberto Valdés desde Italia y para Luis Alberto Valdés José Roberto Medina que le dice a Luisito que le dice a Luisito caballo loco ese es caballo loco a Quitín y a todos los seguidores de este bellísimo programa que atrae a tantos espectadores conocedores del béisbol hoy les quiero hablar de ese pelotero nuestro pinareño cubano Luis Alberto Valdés quiero decir que bueno Luis Alberto comenzó conmigo desde el aire recuerdo que ese año habían ganado con Gallardo el campeonato nacional 11-12 y cuando yo llego al aire a trabajar con esa categoría Luis Alberto no formaba parte del grupo de atletas que tenían que estar seleccionados por sus resultados y su rendimiento en el campeonato junto a él estaba Lorenzo Quintana estaba Cosme y otros atletas que no habían seleccionado no habían estado seleccionados para estar en la aire entonces me dirijo hacia Gallardo le pregunto a Gallardo siempre hemos tenido muy buenas relaciones que que de los atletas que él había llevado al campeonato quien se merecía estar en la aire y me dijo Robert ahí te faltan cinco atletas que para mí tienen que estar ahí dijo si tú dices que esos cinco atletas tienen que estar aquí vamos a luchar porque esos atletas están aquí en la aire y entre ellos estaba Luis Alberto y bueno Luis Alberto continuó su tránsito por la aire donde fue desarrollándose debido a su constancia como buen atleta buen trabajador muy disciplinado y de ahí obtuvo los resultados que tuvo en esas categorías escolares y juveniles donde fue campeón nacional en los juveniles y fue campeón nacional después cuando pasó para el equipo de Pinar de Río Luis Alberto se desempeñó como torpedero junto a David Castillo pero bueno el elegante como nosotros decíamos un atleta muy disciplinado un atleta muy trabajador y creo que esos fueron el éxito de sus resultados un saludo para todos ya yo me encuentro ya temprano aquí en el terreno pelota esto es de nosotros hacer atletas y seguir trabajando un saludo para todos los entrenadores de Pinar de Río Cuba y en especial Kitín por tu programa que es un programa que se escucha se ve mucho en Cuba y bueno adelante nos vemos saludos y el saludo mío ¿qué dice Luis Alberto? Kitín Robert imagínate que Robert yo vivía en el mismo barrio en Alcalero yo vivía en un edificio y él frente con frente a mi edificio eso era hablando de pelota a las 24 horas él me decía y en el terreno y en el terreno de pelota Robert que no conozca Robert y la vida de Robert imagínate tremendo entrenador tremendo ser humano oye nunca coincidiste dentro de tanto convencional y hablamos ahorita de algo engordioso que te pasó nunca coincidiste dentro de tantos entrenadores directores de equipos en categorías inferiores nunca tuviste nada que ver por ejemplo con personas como Alberto Cue no Cue Cue viene con nosotros también desde pequeñas lías desde los 9 años igual Cue siempre estaba muy apegado a mi desde 9 y 10 hasta la EIDE porque él trabajaba mucho más con las categorías inferiores pero Cue sí Cue también era un padre para nosotros en ese entonces tremendo tremendo ser humano también que manera de defender los atletas una manera rescomunal Cue parece que es de la escuela de Tremendo entrenador Cue muy entrenado muy sacrificado tendremos Robert contacto bien con La Habana para ver si Cue nos dice algo vamos a ver Buenas tardes Buenas tardes España Ahí lo tienen Kitín nos has dado una tarea la cual voy a hacer lo más profesional posible Hablar de Luis Alberto Valdés es hablar de un talento que ha surgido en nuestra provincia desde edades tempranas Recuerdo como si fuera ahora un niño con muchas potencialidades un niño con muchas habilidades un niño con muchos deseos de llegar en el béisbol unos padres muy preocupados decir la verdad era un niño con unas manos prodigiosas desde esos primeros años en que sale o en que surge Luis Alberto Valdés Giraldo González muy muy contento un paz descanse Giraldo realmente Giraldo tenía tenía en él una fe muy grande comentaba y hablaba mucho de él un muchacho con muchas habilidades como decía anteriormente lo demostró en las categorías inferiores en 9 y 10 en sus campeonatos nacionales lo demostró después en la IDE por donde transitó la pirámide del alto rendimiento los sustos sus dos años de la IDE y sus años de la ESPA en este caso el equipo juvenil Luis Alberto Valdés siempre se destacó siempre fue un atleta con muchos deseos de jugar los entrenadores se esmeraban mucho en él trabajaban fuertemente con Luis Alberto Luis Alberto llegó a ser la integral equipo de Cuba en edades tempranas Luis Alberto llega a la Serie Nacional y es una una realidad unas manos cordillosas un muchacho muy tranquilo un muchacho muy humilde muy calladito pero muy enfocado en su tarea un muchacho que siempre se preparó y estuvo preparándose hasta que llegó a jugar el último juego aquí en nuestra provincia demostró siempre que era un un grande en su posición no era un secreto que su bateo era no era el mejor pero no era el más malo se destacó con su bateo se destacó con su ofensiva Luis Alberto demostró en la Serie 53 ese último juego contra Luis Murino que la dio para la calle como se dice en el gol popular eso fue una locura en esta provincia después en el sur vienen los juegos de la Serie en Caribe en el cual van a ser en Caribe y demuestra que estaba alto para el peño mayor el equipo Cuba lo tuvo en las manos fue y se destacó siempre y siempre logró siempre su objetivo y repito y te digo lo mejor que tenía Luisito era su humildad su calma a la hora de jugar en el gol pero se divertía mucho mucha diversión a su forma otro su carisma es otro pero el de Luisito era así y realmente hablar de Luis Alberto en esta provincia está entre los grandes que han pasado por esa posición de Choretón comparado con Tirado González con Félix Iglesias con Rodríguez Hernández con todos los que han pasado por ahí con Felipe Álvarez Miranda estar está en ese grupo y te puedo decir estaba para cosas grandes si continuaba su carrera aquí en este país decidió probarse en Grandes Ligas se fue ya con una edad avanzada pero podía pero ya a la edad no le dio lo que tenía que darle llegó muy tarde y la preparación ahí es diferente totalmente a la nuestra lo importante es que yo personalmente como hombre de béisbol lo voy a recordar toda una vida lo voy a tener presente en mi memoria como un gran torpedero como un gran hombre como un gran humilde hombre de béisbol siempre demostró mucha la disciplina ante todo y yo lo considero uno de los atletas de nuestra provincia con mucho con mucha disciplina y con mucho deseo para mí fue un ejemplo y le deseo lo mejor y aquí aprovecho la oportunidad para saludarlo para enviarle un abrazo con todo corazón siempre lo tuve presente en los años que estuve trabajando en la comisión en los años que estuve trabajando en la academia y ojalá haberlo tenido dentro de mis atletas cuando yo estuve en esa academia pero él estaba en la sala nacional pero sí como metodólogo fui capaz de chequearlo mucho y fue atleta de mi municipio fue aporte de mi municipio cuando yo era el comisionado que lo aportamos al aire desearle lo mejor y que continúe su vida que nunca abandone el béisbol que se dedique a jugar su fútbol ahora muchas gracias y le deseo lo mejor hasta un día que podamos verlos presente chao bueno yo decía contacto con La Habana contacto con Pinal de Río porque está Alberto Cue en Pinal de Río y Sergio Pérez Morejón que lamentablemente la técnica nos jugó una bala pasada con las declaraciones de Sergio otro de los entrenadores que estuvo muy cerca de Luisito hablaba de la anécdota que dio un batazo que dio en la copa y a 10 pedroso en Artemisa que es uno de los batazos que más se recuerda dentro de ese estadio y hablaban de esas cosas también cuando cuando oyes esa comparación con eso grande Luis que opinión te merece no muy muy emocionado y muy agradecido con Dios y con la vida que eso que ese tipo de personas ese tipo de entrenadores reconozca el trabajo el trabajo de uno el trabajo que hizo uno gracias a la disciplina que tuve desde pequeño y sí eso es algo muy bonito eso es algo hermoso que te reconozcan de esa forma a veces uno no sabe lo que lo que significa para para las personas así me mueve oye bueno casi ya en la recta final Luis se están abriendo muchas puertas para peloteros ya se hizo con Jormar y Tomás con varias personas con varios peloteros se está haciendo un llamado de matanzas han venido a jugar si te llamaran si te tuvieran en cuenta si tuvieran la oportunidad irías al Capitán San Luis a representar a Pena Terrible no 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 te voy a decir el porqué porque uno 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 lo dio todo por esa provincia desde que estaba desde que estaba pequeño desde que estaba chiquito uno uno dio el alma a la vida al corazón por esa provincia y yo intenté salir del país dos veces en una vez me cogieron y a mí me hicieron como decimos nosotros leña me hicieron posta me hicieron yo vi yo vi la la entrevista de Henry Ruggia muy parecida a lo muy parecido a lo que pasó a mí yo lo único yo lo único que quería era probarme en el mejor beijol del mundo yo no tú sabes yo no quería esto no quería que yo quería jugar pelota jugar pelota en Major League Baseball Major League Baseball el mejor beijol del mundo entonces me hicieron leña posta que no podía ejercer mi título como como licenciado que no podía jugar segunda categoría que no podía ir de aquí que no podía ir de allá tú sabes entonces me dolió mucho eso porque coño di la vida por esta gente tuve resultados tuvimos resultados porque fuimos campeones a cambio de nada a cambio de nada y ahí ese hombre que está ahí te lo puedo decir Alfonso que jugó por esa letra que dice Pinar de Río desde el minuto cero entonces tú sabes no por ese por ese tipo de por esas cosas no porque porque hay hay atletas que han hecho lo mismo y no pasa nada no pasa nada todo queda en silencio entonces Robert yo vi la entrevista de Henry Ruta me llegó me tocó la fibra porque es parecido a lo que me pasó a mi mente sí oye aquí tengo un momentito aquí tengo un momentito para no dejar esto del aire yo estuve precisamente en esa entrevista de Henry Ruta no sé si tú me viste por allá y me estuvo hablando de eso y yo lo decía en el otro programa cuando estábamos entrevistando a la saga disculpa a Rudi Martín y eso que aunque uno quisiera que ellos hubieran a jugar representarnos en Pirate Río o en Cuba muchos van a decir que sí o que no han tenido la misma suerte que tuvo por ejemplo Alberto Valdés Alberto Valdés sufrió muchas exenciones se está viendo aquí que sufrió muchas exenciones primero al ser el equipo Cuba que fue o sea fue lo primero que dijo bueno si no iba a ser el equipo Cuba batiendo 400 yo me tengo que ir y cuando se intentó ir ya lo explicó le fue muy engorroso poder ejercer su carrera en Pirate Río y eso dijo que ahora no quiere jugar por Pirate Río son cosas que hay que pensar porque me están mirando en Pirate Río que hay que pensar que como estas cosas están sucediendo hay que pararlo porque cuando lo necesitemos que hoy por hoy lo estamos necesitando que regresen de nuevo ya perdimos uno es mi criterio y quisiera decir algo me disculpo con el corazón con el alma con el pueblo penareño porque yo sé que ellos quieren que uno regrese a jugar pero son fibras son fibras que te tocan por un 2 Juan que no ha jugado nunca ni con ni con ni con Alberto Alberto eres autote uno de los honrones más memorables en la historia del mejor pinareño mítico cuadrangular con base llena de aquel sexto juego de la final contra Félix Fuentes allá en Girón de Matanza ¿tú recuerdas tu primer John Raw en seis nacionales? bueno parece que el destino te tenía deparado grandes momentos en el Victoria Girón de Matanza porque tu primer John Raw en seis nacionales no fue nada menos que en el diamante de Matanza contra el derecho Roy Hernández el 19 de enero del 2010 wow oye tú habías nacido el 18 de enero ¿no? el 18 de enero fue un partido durante la 49 ese nacional ya bajo la ejida de Alfonso un partido que abrió lazo y lo relevó Raúl del Lazo y lo ganaron con un cuadrangular tuyo de tres carreras cinco por cuatro que bien oye pues mira ahí tienes un dato que como dices tú la mente no te jugaba oye ¿quién se ponía? en Bernal Ian Bernal para mí es uno de los mejores estadísticos que hay en Cuba yo cuando tengo una duda le pregunto por el 3 no es dime que tú me informas oye voy a alargar voy a alargar cinco o seis minutos porque lo merece pero yo me tengo que ir ahora ¿quién se ponía? ¿tú recuerdas cuando o tienes noción de quién se ponía nervioso o nerviosa en casa cuando tú ibas al diamante cuando tú tenías que ir a un turno de responsabilidad ¿cómo eran las cosas en casa? no, mi mamá mi mamá y mis abuelos comparte mal vamos a ver un pedacito ahí vamos a ver un pedacito ahí de lo que nos contó tú eres una vez hace muchísimos años en Misión 27 Robert vamos a ver qué dice no le falta solamente el amor de madre sino el de toda la familia pero bebé ¿a quién salió tan serio Luis Alberto? ¿cómo que no va para mí? bueno el carácter de Luis Alberto es muy parecido a mí es muy responsable tiene malo laudio un niño muy optimista un niño escucha eso un niño siempre para mí va a ser un niño muy optimista muy respetuoso muy inteligente ese momento que usted está viendo ahí en el televisor ese momento último partido ¿qué pasó ahí? eso ahí fue cuando yo me imagino que lástima caramba se oía bien en la computadora que no no lo escuchamos bien seguido seguido los compañeros de equipo todo el mundo para mí fue lo máximo ver un hijo ese orgullo el barrio los vecinos la familia apoyándolo apoyándolo son muchas las veces en que Luis Alberto viene en un turno de responsabilidad ¿le gusta a usted? o sea que le toque en esos momentos ¿cómo se pone cuando viene en una oportunidad donde usted sabe que un batazo en ese momento de Luis es clave? no, yo me pongo muy nerviosa imagínese usted en este mismo que fue una decisión muy clave yo decía ay mi madre acompáñalo porque imagínese usted él era ahí usted sabe que en esa oportunidad yo veía decía un una base por bola ay si lo ponchan pero que va ahí con esa fe y aquel silencio aquel momento aquel silencio que hubo que todo el mundo los vecinos porque decía un strike dos strike yo decía ay no puede ser posible cuando oí ese honrón que todos los vecinos todas las familias el teléfono no paraba y todo el mundo se me vino a la casa usted no lo vio usted se escondió no, yo me escondí yo realmente cuando estaba viendo la pelota yo siempre estoy caminando y especialmente cuando estaba en un juego de pelota siempre fui por el quinto y ni para ver la repetición porque es que no puedo no puedo Luis cuando yo jugaba por la televisión ella no veía los juegos ella vio el quinto ella da repetición y se volvía oye así mismo yo creo que tú has tenido antes de de darte ya la última sorpresa y la despedida un hecho usted de llorarlo yo quisiera que tú me hablas como Alfonso estás emocionado oye Luis la familia yo sé desde el año 2007 en que te conocí adiante Neuska Moya que te recibieron en Pinar del Río ay caramba y esos esos viejos a los que adoré con la vida a Zenaida y a y a Nenito que que impulso te dieron cuánta energía tú iba dentro de ti pensando en ellos cuando tú ibas a un terreno de pelota esos viejos tú sabes bueno tú mejor que nadie sabes lo que significaron para mí esos viejos siempre iban conmigo para el play como digo yo siempre todos los días de este mundo y esos viejos dieron la vida por mí igual que la familia mía por parte padre que me apoyó mucho la familia mía por parte padre pero hay una persona que yo le quiero agradecer mi carrera deportiva completa que se llama Alfredo mi padrastro que eso de padrastro se oye feo eso de mal pero le quiero agradecer mi carrera deportiva completa yo soy testigo de los jefes hay una persona que siempre yo hablaba con ella que yo creo que es la tía tuya la rubia que siempre estaba pendiente esa siempre me preguntaba oye que tú crees yo le decía oye pero que tú crees de que ya déjalo tranquilo y atrás de mí todo el tiempo pero que tú crees y cómo está Luisito y le digo oye voy a hacer eso va bien siempre estaba la rubia esa siempre siempre yo creo yo creo que que muy poca gente en el mundo no solamente en Cuba en el mundo corre con la suerte que o sea un padre corre con la suerte con la que confió tu papá tu papá estuvo presente en el pacto o sea fue el que hizo que tú vinieras al mundo mi papá es tremendo ginecocetra y también él jugó muchas pelotas también pero de segunda categoría y eso pero era era tremendo las cámaras las cámaras lo tomaron en el banco de Matanza cuando no no él siempre él siempre cada vez que va a jugar a Pinar de Río a Matanza porque él vive en Matanza cada vez que va a jugar a Pinar de Río a Matanza aunque tenga aunque la mujer esté arriba el caballo pariendo él deja él deja el salón y va para el estadio y lo que tenía él con Alfonso y con el equipo de Pinar de Río siempre y pierde y pisada al equipo Pinar de Río oye así ¿dónde aprendiste Luis la forma exquisita extraordinaria que tenía yo recuerdo yo al capitán San Luis te veía la forma de pivotear la pelota y sacarla rapidísimo con una velocidad tremenda del guante y lanzarla a primera o a segunda como decía Alfonso es que eso viene conmigo desde niño yo 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 tenía un yo tenía un gomache un gomache me recuerdo eso era el día entero 24-7 yo no soltaba el gomache ese contra la pared y yo observaba mucho a un señor de las tunas que se llama Jordan Calaña ese tipo lo que tenía en las manos era yo más rápido que ese tipo creo que nunca he visto nada de sacar del guante y yo lo miraba mucho y lo miraba mucho entonces yo con ese gomache era el día entero el día entero el día entero y perfeccioné eso tan así que me preocupé más en sacar la bola rápido del guante que en el tiro por eso la sacaba a mí el guante la bola y tu piche que se te hizo más difícil Luis el piche que más digamos más completo se te hacía a la hora de Matián Luis Vera un pichazo por ese por ese mismo ángulo de él él te lo tiraba la recta el slide aquello lo otro un pichazo oye me quedan me quedan cinco minutos me quedan cinco minutos y no me quiero ir de contexto porque bueno por supuesto es una oportunidad para todos hablaba Luis de que incluso él no sabe ni cómo a su papá no lo sancionaron porque como él decía dejaba el salón y se iba para el juego de pelota y es el regalo que Arto Veraje le quiere hacer a Luis en este final del programa en estos últimos cinco minutos que nos diga su papá las vivencias con Luis desde que lo trajo al mundo hasta que lo hizo un pelotero adelante vamos a hablarte un poco de este muchacho que que tú admiras tanto que tú aprecias tanto que tú has seguido Luis Alberto del Piti Luis Alberto llega en un momento especial en mi vida ya yo ejerciendo mi carrera profesión de médico ginecocetra tuve la oportunidad de traerlo al mundo un muchacho que desarrolla su su niñez muy tranquilo muy respetuoso muy obediente y recuerdo que su primer primer regalo que le hago es un bate un guante de beijol y quizás quizás la cosa esta de bebé lo hace él comienza desde muy pequeño en natación por el asma bronquial y después se inclina por el beijol quizás que me ve jugando beijol y él sentía envidia de mis batazos ¿sabes? y de ahí comienza su trayectoria por las áreas especiales recuerdo en el reparto en el reparto Yamil con Sotelo y de ahí he fichado o he escartado para el equipo nacional para jugar la serie el equipo nacional de la categoría 11 y 12 donde ganan bajo la tutela de Jorge Ricardo Gallardo condiciones muy malas de entrenamiento de terreno de equipamiento pero mucho coraje en ese equipo que gana el campeonato nacional de la categoría así sigue su desarrollo y la mejor experiencia fue la serie 53 que tuve la oportunidad de disfrutarla acá en Matanza en el Victoria de Girón su gran slam para mí fue la experiencia más linda que he podido vivir en toda mi vida aparte del nacimiento de mis hijos ¿no? y eso me hizo tan feliz tan increíble acá en Matanza que todos admiraban a Luis Alberto y todos incluso actualmente me preguntan por el por el chico ¿no? y todos quieren saber dónde está qué hace y esa fue una experiencia vivida vivida como nadie como nadie puede imaginar en esta vida una vez que ganan el campeonato nacional de la categoría 11 y 12 ingresa a la pirámide de la IDE está un poco delgado Luis pero ya ven la fortaleza que después adquiere en su carrera y comienza su andal en las categorías juveniles donde Pinal de Río gana el campeonato nacional juvenil él es integrante de la presalección nacional van al campeonato panamericano en Estapa Ciudadanejo un equipo de lujo en aquel entonces Luis Alberto integra con mérito el equipo gana en el campeonato y después regresa para incorporarse a las series nacionales y previo a eso hace un equipo a los Juegos del Alba donde resulta el pelotero más destacado del equipo después tuve una experiencia magnífica cuando integra el equipo al tope con los americanos norteamericanos universitarios y recuerdo que no trabajé en ese tiempo mira ni el día que discutieron la serie 53 yo que estaba de guardia ni trabajé y durante la preparación del equipo trabajé mucho menos no sé cómo no me sancionaron y disfruté mucho de esa preparación la integración del equipo y el debut de Luis Alberto en ese equipo a una recta de 97 millas que conecta una soberana línea por el centerfield y ahí fue donde me dije que este muchacho da para más y todo el mundo lo decía unas manos increíbles envidiadas seguido mucho por sus preparadores era un príncipe con el guante en la mano fabulosa la incorporación de Luis a la serie nacional después del campeonato nacional juvenil del campeonato juvenil nacional y el panamericano y se incorpora al equipo la brillante la brillante actuación de ese equipo la serie 50 la serie de oro que ganan bajo la tutela de alfonso y Luis Alberto juega su papel importantísimo de lujo yo realmente las emociones eran tantas que no cabía en la ropa prácticamente y esa serie de 50 títulos es que el muchacho tiene alma de campeón es un talismán para cada equipo donde se incorpora y las alegrías en ese equipo increíbles para mí experiencias únicas como padre y como ser humano el Pity sigue siendo el muchacho serio tranquilo maduro lo tuve presente en momentos difíciles cuando la vieja cuando el viejo su visita fue increíble fue otro medicamento más para el viejo lo tuve en los momentos difíciles nos seguimos llamando nos seguimos comunicando me sigue ayudando me sigue aportando su energía su su tranquilidad como hijo magnífico me hace caminar sin prisa me hace caminar y lucir el don o el hecho de ser padre de Luis Alberto y tiene nada que aportar más importante que tener un hijo como Luis Alberto y deseándole las mejores cosas de esta vida a este muchachón y para tu programa en especial decirle a a todos los muchachos a decirle a Luis Alberto que no olvides ser un cubano más un pinareño y tú sabes decir pinar de río es decir buen tabaco buen beijol y la naturalidad del del pinareño que es increíble en cualquier lugar del mundo un abrazo a la distancia un abrazo a este muchacho a Luis Alberto que es mi pasión mi vida mi ídolo personal para hoy para siempre donde quiera que esté va a estar conmigo va a estar en mi pecho en mi corazón un abrazo un abrazo a ti un abrazo a los seguidores de tu programa alto voltaje y el pinareño este sigue a los muchachos donde quiera Luis Alberto siempre decía disculpa el nombre del programa que yo siempre estoy a alto voltaje por todos lados Luis dime que te parece tremenda sorpresa que alegría este programa hoy ha sido sorpresa por todos lados que bien Alfonso que dice que dice bueno yo he estado con ustedes siempre y te he dicho que esto ha sido un programa estupendo estupendo porque bueno es un placer y te da vitalidad hablar con Luis Alberto que yo bueno esta es la segunda vez que hablo con él desde que dejamos de ver porque como te dije anteriormente él estuvo en la casa y lo primero cuando él llegó a Pilar del Río fue a verme a la casa porque él pensaba que yo estaba allá y yo estaba aquí en Panamá y la señora mía me lo puso y fíjate le voy a decir fíjate yo no lo conocí porque se ha puesto más fuerte todavía y entonces él me dice a mí tú no me conoces a mí el señor más malo que tú has tenido en Pilar del Río y coño me cago en yo vine a verte compadre tú no estás aquí no importa yo estoy aquí pero coño es una alegría muy grande que a mí me dio pero yo creo que Dios primero nosotros nos va a mover personalmente y te digo yo creo que debes sentirte orgulloso con este programa no es que porque te han halagado tanto porque todo lo que se ha dicho de ti ha sido la verdad y ha sido todo lo que te has ganado yo creo que te debes sentir contento con un tremendo revozio que todas las personas tengan ese criterio esa opinión tuya creo que eso es lo más grande eso no se borra jamás eso se va con la tumba y sigue es lo único que queda de verdad todos los otros es transitorio venimos aquí sin nada a este mundo y nos vamos sin nada pero con eso sí nos vamos siempre con este criterio que tenga la gente de ti eso es una cosa maravillosa yo te entiendo todo lo que tú has dicho y te digo para mí siempre vas a seguir siendo y tú lo sabes como yo pienso más que todo el mundo y para mí siempre vas a seguir siendo como si fuera mi hijo usted donde esté y usted con quien esté donde yo esté tú pasas y tú me saludas lo que tú quieras siempre para mí usted es lo más grande que me ha pasado a mí la pelota y lo digo independientemente de todos los resultados que he tenido y te digo te agradezco coño y le agradezco a todo el colectivo técnico eso que es maravilloso con mucha sabiduría y saben conducir bien el programa de tarde y bueno y que no sea la última vez que cada vez que tenga un chance usted donde esté yo estoy aquí en Panamá ahora pero de verdad que hoy me he emocionado mucho y te digo bueno estas lágrimas son cosas que son inolvidables y eso queda para toda la vida y te digo te deseo lo mejor del mundo que tenga sobre todo mucha suerte mucha salud en unión de todos tus seres queridos eso es lo más importante estar saludable cuando estamos saludables podemos hacer cualquier cosa es lo único que te puedo decir que esté donde esté aquí estamos y estaremos siempre hasta el último día de nuestra vida así que un saludo un saludo de todo corazón y le digo no pierdan la costumbre a ver que tenga un chancecito ustedes me pueden molestar hoy es domingo yo todo ello empiezo a trabajar mañana de nuevo pero aquí estamos a cualquier hora como si estoy trabajando y tengo que dejarlo también participo en el programa así que aquí estamos y mucha suerte de todo corazón se lo deseo a todos y mucha salud que es lo que haces gracias 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 la verdad que es una tremenda compartir este gran momento de las grandes leyendas de la iglesia pero que apuntó la cresta del ámbito de la onda y bueno tener presente a Luis Alberto Valdés como decía a Marcos que han pasado por los dos pijareños atletas que Nui con la palabra un pelotero que es de categorías inferiores bueno cuídense ya yo me voy del aire que tengo que ir a chequear un juego vale Alfonso gracias mi hermano cuídense mucho los quiero de todo corazón la verdad que nosotros los aficionados peor pinareños siempre el nombre de Luis Alberto va a estar presente en Checa va a estar ahí para la historia nos dejó muchas alegrías y nada darle lo mejor para él familia en su vida personal y agradecerle agradecerle todos esos gratos momentos que nos regaló a todos nosotros siguiendo la canela la canela de vuelta abajo oiga pues ya el autobús ya no espera más ya yo me tengo que ir y Luis que te voy a decir Luis que te voy a decir si antes de irme quiero decir dos cosas rápido primero un gusto y un placer en conocer a Luis Alberto lo que he visto lo que veía en el televisor es lo que lo que era un excelente muchacho serio responsable muy buen atleta y muy buen ser humano nada yo soy uno de los que apoya siempre el regreso de los peloteros a jugar con su provincia te entiendo a la perfección muchas veces la decepción y la frustración a veces en la vida no juega un mal papel voy a hablarte por los aficionados no por el que te quiso hacer daño o por lo que te quiero hacer a ti por los aficionados ojalá ojalá hay un día sanes y perdones a esas personas que tal vez no están ni dirigiendo en Pilar de Río hoy y puedas por lo menos darle un alegrón que sea una temporada o un juego a esa afición que ahorita había un mensaje ahí que decían que ojalá que puedes verte otra vez darte la posibilidad que puedas jugar también mejor no dejes mejor puedas jugar en otras ligas probar en otras ligas mexicanas que como tú lo han pasado y de ahí mucho más que está jugando en México en Dominicana puede hacerlo también no sé ahora se está jugando béisbol o no pero es mi criterio y nada mi hermano siempre si cambias de opinión o no siempre te vamos a apoyar porque te entendemos somos cubanos y pinareños principalmente y te entiendo a la perfección y siempre te voy a apoyar un gusto un placer en conocerte de nuevo mi hermano y siempre vamos a ser el tsunami pinareño de verdad te lo digo gracias gracias Robert gracias mi hermano Luis pues gracias un enorme placer gracias a ustedes gracias a ustedes eternamente por este excelente programa que Dios lo siga bendiciendo que le den miles y miles de seguidores porque es un programa excelente lo había visto como dos o tres veces no lo había visto mucho ahora si soy va a ser fiel seguidor de ese famoso programa gracias bueno pues nos vamos y hasta el domingo que viene a las 3 y media a las 4 de la tarde hora de España 9 y media a las 10 de la mañana Miami y Cuba quizá 8 y media entonces por allá por Ecuador por Panamá y por Colombia un abrazo vean el banco de Cuba a un lado de la victoria está el equipo cubano el lanzamiento ahí viene le tiene saco un fantazo vea iré vea iré el buca Michel 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 Cuba campeón como deportista que quiera triunfar en alto a vera que debe conquistar para que el impacto se pueda evaluar y en cada jornada será un titular un alto a vera que tú vas a lograr si te lo propones te has de preparar un alto a vera que no tiene igual alcanza la gloria de forma estelar un alto a vera que te ha de consagrar y las multitudes te ovacionan esperando siempre que te has de entregar como todo un héroe lo conquistarás alto a vera con el comentario de Porttivo Kiritim Rodríguez ¡Suscríbete al canal!